Hola bolsizas de éxito, bienvenidos una semana más a este canal youtube David Galán, somos líderes en formación de inversores y análisis bursátil, premio ranking a la mejor escuela para formarse en bolsa y trading por parte de la mayor comunidad de inversores de España y Latinoamérica, por votación además del público, de todos vosotros, de todos los alumnos que han hecho cursos de bolsa y nos han elegido como los mejores. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, estáis ante el resumen semanal de bolsa más completo que hay, en el que vamos a hacer un repaso a lo más importante de esta semana, tanto a nivel empresarial, estudiaremos las acciones que han sido noticias esta semana, también qué aspecto técnico tienen, qué proyecciones, qué objetivos tienen, índices, forex, bitcoin, materias primas y también lo más importante a nivel macroeconómico. Esta semana hay muchísimo que comentar, así que poneros cómodos y empezamos ya bolsistas de éxito. Bueno, esto que veis aquí es la intervención que acabo de hacer hace un par de horas en la televisión española, en el canal 24 horas. De nuevo hemos salido, nos han vuelto a entrevistar en este canal 24 horas para hablar de los mercados, de una semana muy convulsa. Y bueno, he tenido la oportunidad de resumir un poco lo que está pasando en los mercados, ¿no? Y aquí en este vídeo resumen, este canal de YouTube lo voy a ampliar un poquito más para vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué ha pasado esta semana? Bueno, pues hay mucho que comentar. Por cierto, esta intervención la subiremos rápidamente a Bolsa General, como siempre, y os la pondré ahí abajo en comentarios. En cuanto la tengamos, a lo mejor todavía no estará el sábado, quizá, pero en cuanto la tengamos, seguro que domingo o lunes ya lo tenéis ahí abajo en comentarios de este vídeo. Y también en bolsagenal.es, ¿vale? Como siempre, subimos todas las colaboraciones que hago en los numerosos medios de comunicación desde hace ya, pues muchísimos años. Así que bueno, seguimos. Digo que esta semana ha habido un poquito de todo porque ha empezado bien, ha sido una semana de rebote, pero esta es una captura de cómo ha terminado la semana en las acciones del SP500, como veis, mucho rojo, la sesión ha sido muy negativa, ha terminado mal la semana. Pero quedémonos con que esta semana ha sido una semana de fuerte rebote, que ha terminado con caídas el viernes, parece que los inversores, una vez más, no se quieren quedar comprados de cara al lunes. Ya sabéis que las grandes caídas, lo publicaba hace tres semanas o cuatro en mi Twitter, que cuando el mercado es bajista, los lunes suelen ser días muy peligrosos. Vale, entonces hay muchas veces que los inversores a última hora del viernes cierran las posiciones. No digo que ocurra siempre, pero lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Porque ocurre bastante frecuentemente cuando el mercado está muy bajista, ¿vale? Lo publicaba de una de las citas del pequeño libro de los grandes inversores, ¿no? Entonces, bueno, pues semana positiva, semana de rebote para las bolsas y como veis, mucho verde durante la semana, ¿no? En la sesión de hoy se han salvado pocos sectores. Veis aquí el de utilities, pues ahí el sector energético, pues quizá el que mejor ha capeado esta sesión del viernes, ¿no? Los sectores más defensivos. Pero, como veis, absolutamente teñido de rojo el SP500 en la sesión del viernes. ¿Y qué hemos tenido esta semana? Hemos tenido subidas, que era un poco lo que esperábamos para que se produjera ese ansiado rebote desde niveles de pánico extremo. Os avisé cuando este indicador, que seguimos desde hace ya muchos años, cuatro años creo que llevamos siguiéndolo, y no hace mucho más, creo que seis años que lo llevan publicando, que se elaboró este indicador por parte de la CNN, las capturas de antes, la fuente es FinBiz, y esto lo elabora la CNN. Entonces, bueno, aquí lo que podéis ver es que nos hemos alejado de uno, porque estábamos aquí, en pánico extremo. Y ya os avisé que desde esos niveles el rebote siempre es inminente. David, que no acaba de subir... Dije, tranquilos, que no va a tardar mucho en alejarse de esa zona de uno, ¿no? Me preguntaba un inversor, David, que no acaba de subir el Finan Grid. Y le dije, tranquilo, si rebotamos un par de días, ya verás como el Finan Grid se va a ir a zonas de 20, o de 10, o 20, como haya tres días de subidas. Bueno, pues hemos tenido cuatro días buenos de rebote, y el viernes ha caído, pero bueno, ya veis que se ha alejado mucho de sobreventa extrema o de miedo extremo, ¿no? Ya lo tenemos en 23. Todavía sigue en zona de miedo, pero ya mucho menos que la zona extrema de uno, que no sé si volveremos a ver un nivel tan abrupto. Yo creo que incluso si cayésemos más y volviéramos al mínimo, creo que no se marcará un nivel por debajo de uno. Es una... no es una certeza, obviamente, es una opinión, pero me da la impresión de que el mínimo en el miedo y codicia lo hemos visto, y tengo la duda si hemos visto ya el máximo en el VIX, sin que eso signifique que no podamos caer más. Vale, luego lo explico un poco más, porque analizaré, como estas últimas semanas, el VIX. Pero bueno, se ha dado el rebote, el escenario previsto de rebote desde sobreventa y pánico extremo. No podíamos caer, como os decía siempre, todas las semanas y cada mes. Ha sido una caída muy rápida, la más rápida de la historia, y pedía a gritos una caída tan vertical un buen rebote, ¿no? Estamos viviendo días históricos de los que se van a recordar dentro de unos años, y dirás, ¿te acuerdas? En el crash del 2020, el récord de subida, el récord de volatilidad, en las mejores sesiones que venían del año 2020, esto se va a recordar durante años, ¿no? Igual que ahora se habla del 87, de récords que hubo en el 87. De hecho, ha pasado un par de cosas muy interesantes a nivel estadístico, que luego voy a ampliar. La primera es que, técnicamente, el Dow Jones deja de estar en ciclo bajista, lo cual es una locura, porque acaba de entrar en ciclo bajista por estadística, os lo expliqué la semana pasada y la anterior, que estadísticamente, porque muchos inversores no saben usar análisis técnico, con lo cual no saben dónde está el mínimo anterior y dónde cambia la tendencia realmente en el precio, ¿no? Entonces se establece, por convención, que a partir de un 20% de movimiento de subida, el ciclo es alcista y a partir de un 20% de caída consecutiva, o sea, el mercado cae un 20% desde máximos y pasa a ser bajista. El mercado desde mínimo sube un 20% y pasa a ser alcista. Bueno, pues, impresionante, el Dow Jones en tres días ha subido un 21,3%. 21,3%. Es la mayor subida en tres sesiones desde el año 33. ¿Vale? Perdón, desde el año 31. Es la mayor subida en solo tres días desde el 31. Ha llovido, ¿eh? Entonces, bueno, subida brutal, eso es más del 20. Por lo tanto, habéis leído seguramente un montón de artículos sobre que el Dow Jones entra de nuevo en mercado alcista. Bueno, prudencia con esto, ¿vale? Pero lo explicaré con calma después cuando analicemos los índices americanos. Pues, de momento, lo que tenemos es el rebote previsible que esperaba, que hemos intentado cazar en parte, hemos hecho ya algunas estrategias, luego, si da tiempo, comentaré alguna. En la estrategia swing, algunas con pérdidas y otras con ganancias. Y en el boletín de corto plazo nos ha servido para que la pérdida ya sea de un... De simple dígito, de dígito simple, es decir, de menos del 10%. Estaremos ahora sobre el 8% de pérdida en el año, ¿vale? Sobre un 8% de pérdida en el año en el boletín de corto plazo. También comentaré alguna estrategia que hemos hecho. Y, bueno, pues, rebote desde sobreventa o desde pánico extremo. Se ha aliviado la sobreventa. Y hoy, bueno, pues, ha cerrado en 23, ¿vale? ¿Podemos volver a caer ahora a 10, 8? Sí, puede pasar perfectamente. Vale, pero yo creo que a niveles de 1 no nos iremos, ¿vale? Es la idea que tengo. De hecho, creo que en la caída tan vertical como la hemos visto, ya no vamos a ver otra caída tan vertical. Podemos ver caídas, pero ya no con esa verticalidad. Bueno, y antes de empezar ya con lo más importante a nivel empresarial y acciones españolas, que hay bastantes que comentar, quería daros las gracias porque, bueno, hemos llegado a 16.000 suscriptores en YouTube y el último vídeo resumen semanal está claramente por encima ya de las 20.000 visualizaciones. Así que, de verdad, gracias por estar ahí. Gracias por hacer que cada vez seamos más. Y, bueno, me agrada mucho ver que hay muchos inversores que quieren aprender y que la cultura financiera, pues, tiene interés, ¿no? Y que la gente quiera aprender. Y, bueno, ahora que además estamos con la cuarentena, el confinamiento, pues yo creo que es un buen momento para aprender y formarse, ¿no? Que, por cierto, os dejo ahí arriba, ahí arriba a la derecha para que a nadie se le pase. Estamos ya en la última semana, entramos en la última semana de la gran oferta del curso de Bolsa General. Estamos ya entre los últimos cinco días de esta gran oferta para que os apuntéis al curso y os ahorréis 389 euros. Hay un 20% de descuento en el precio del curso y, además, os regalamos el informe de oportunidades de inversión 2020. Tanto las que nos gustan para comprar como las que nos gustan para estrategias bajistas, como situación de índices o de materias primas. Obviamente ha cambiado mucho el panorama desde principios de enero, pero hay estrategias que están yendo muy bien. Tanto en el lado alcista, sorprendentemente, como en el lado bajista, obviamente. Porque si nos gustaban para estrategias bajistas valores débiles y el mercado se ha hundido, obviamente esos valores le ha ido muy mal. Pero hay valores que nos gustan para el lado largo que lo están haciendo muy bien. Y el año es largo. Así que tenéis la oportunidad de formaros. Creo que estamos obligados a pasar mucho tiempo recluidos, a no salir de casa. Y me parece que es una opción muy buena el aprovechar ese tiempo para formarse. Porque luego, si Dios quiere, pronto podemos volver a las rutinas, después hay mucha más dificultad a dedicarle un par de meses a tomarse esto en serio. Y a partir de ahí, pues tener ya conocimiento para tener un método ganador y saber cómo invertir. El curso empieza desde cero y se resuelven todas las dudas que podáis tener. Y lo empecéis vosotros cuando queráis. ¿Vale? Preguntad por alumnos. Bueno, así que tenéis ahí una muy buena oportunidad. De hecho, pues agradezco mucho a todos los alumnos y exalumnos que no paráis de recomendar nuestro curso a otros alumnos. De hecho, estamos creciendo mucho y nos está llegando casi todo el mundo por el boca a boca. Nos llega mucha gente de YouTube pero la mayoría nos viene porque alguien se lo ha recomendado. Fijaos aquí, Carlos, como aquí comentaba la oferta en Twitter esta semana, y Carlos, gracias Carlos, por cierto, comenta, os aseguro que es lo mejor que he hecho en mi vida. El curso vale su peso en oro. O Santiago Prieto, que aquí colgaba el audio de Periscope de la radio de este martes y comentaba a un alumno que está empezando el curso y comentaba rápidamente, Alex, hice el curso y es muy recomendable. Santiago dice, muy recomendable, bien estructurado, además puede repasar apuntes y vídeos más tarde. Lástima que yo no pude acceder al centro de traders por trabajo, aunque ya le he contactado y que aproveche la semana porque todos tenéis una semana gratis del centro de traders al terminar el curso. Así que le he dicho a Santiago que si no pudo en su día, pues que la aproveche ahora. Obviamente se lo merece como alumno de Bolsa General. Y bueno, y aquí un pequeño secreto que confiesa pues este cliente del centro de traders que dice, como dijiste hoy martes a las 13, esto es el martes 24 de marzo, en el seminario del centro de traders premium, que el rebote estaba cerca, parece que te han oído. Y bueno, aquí un elogio que no me lo merezco. Trabajamos muy duro para merecernos el elogio, pero yo siempre digo que somos unos picapiedras de los gráficos. Es decir, de picar y picar la piedra, picar y picar piedra. Aquí no es ser adivinos, ni gurús, ni sabemos mucho, estudiamos mucho, pero no sabemos lo que va a pasar. No adivinamos nada y lo que hacemos es trabajar con probabilidades, sabiendo que nos vamos a equivocar muchas veces, pero que a la larga nuestros métodos son ganadores y tenemos esperanza matemática positiva. Bueno, dicho esto, vamos ya a ese repaso de las principales acciones, poneros cómodos. Inditex. Bueno, Inditex es noticia porque aumentó el 4,5% sus ventas en España durante su último año fiscal, hasta 4.766 millones de euros. Bueno, es un buen dato, posterior a la presentación de resultados que ya había hecho y os confieso que es una estrategia que tenemos abierta en el boletín de corto plazo. ¿Cuándo abrimos la estrategia? Pues la abrimos aquí y ya hemos cerrado la mitad de la posición en la apertura del jueves, es decir, aquí. ¿Vale? Así que, bueno, hemos recogido un buen beneficio, media posición y la otra media de momento la mantenemos. ¿Vale? Esa es la situación del boletín de corto plazo en relación a la estrategia que abrimos en Inditex en la semana pasada, no esta, sino la anterior. Bueno, Inditex, pues intento de rebote después de una caída muy vertical en la que cumplió una figura de doble techo muy clara, cumplió una estructura de segundo alcista y eso sí, ha anulado una especie de doble suelo, no al TIC, el segundo mínimo estaba algo por debajo del primero, pero en mi opinión se podía dar por válido, de hecho, lo dimos por válido, así que ese gran doble suelo, objetivo anulado, fallido, no cumplido. Avisa de caídas tras cumplir un segundo con un doble techo, a partir de ahí desplome, que yo no me lo esperaba tanto desplome, obviamente, y menos con esa figura de doble suelo pendiente, pero se ha acabado anulando, no teníamos el valor en cartera, lo tuvimos en su día y nos había salido bien, pero bueno, es una estrategia antigua que hicimos en este soporte cuando dejó esta vela con sombra inferior alargada y sin ser tan bonita, hemos aprovechado una vela parecida para abrir posiciones. Hemos casi repetido la misma estrategia que ya habíamos hecho en el boletín en marzo del 2018, es decir, han pasado dos años y hemos hecho casi lo mismo, porque al final el mercado suele moverse de maneras similares y el método funciona, muchas veces repiten lo mismo en diferentes circunstancias y en diferentes activos, pero básicamente es repetir siempre lo mismo. Así que bueno, veremos qué tal salimos de esa media posición que nos queda y es verdad pues que tiene una primera resistencia en los máximos de esta semana, 24,87 en la media 200 descendente y luego en los máximos obviamente el doble techo, 32,28 euros. Grifols, ¿por qué es noticia Grifols? Bueno, pues esta compañía ha sido noticia esta semana porque cerró la transacción con Shanghai Rush Blues y esta próxima semana empezará a cotizar en la bolsa de Shanghai, ¿vale? Esta compañía, así que bueno, pues es un título que me gusta mucho ha cumplido muchos objetivos que habíamos señalado, doble suelo, triple suelo, segundo alcista, ruptura de rectángulo y le queda solo el objetivo por ruptura de canal hacia 40,93, veremos si lo cumple. Me gusta que se haya frenado en las caídas fuertes que hubo en el mercado, se frenó justo nuestra directriz alcista, esta directriz no la he tocado ahora, hay gente que dice no, las directrices se marcan a toro pasado, esta directriz está marcada desde hace 3 años y casualmente pues va marcando nuevos mínimos en la directriz, es decir, aquí ya nos coincidió este último toque y ahora esta directriz que ya estaba dibujada, de hecho, los que seguís este canal, ya habéis visto este canal, valga la redundancia en Grifols, meses atrás, simplemente, por casualidad, el valor ha ido a buscar la base del canal y al tic entra dinero ahí y justo frena la caída. Podría haber roto el canal, por supuesto, pero casualmente se ha frenado en la directriz que es el primer soporte realmente importante y de momento funciona muy bien, de hecho, lo que está haciendo me gusta, así que es de los pocos valores de la bolsa española, junto a Celnex a lo mejor y alguno más que está dando señales de mucha fuerza, Farmamar un poco también, valores que no han deteriorado su aspecto técnico, ViscoFan, vale, entonces, ese tipo de valores pues son valores que se pueden mantener en cartera y que las caídas no le han hecho técnicamente demasiado daño, han sido capaces de mantener soportes y luego hay otros valores que hemos entrado porque apuntaban a subidas o rebotes fuertes y nos está yendo muy muy bien, Inditex es un caso pero hay otro que nos está yendo aún mejor, bueno, Grifold, fase de rebote, resistencia en 31,50 y en 34,31 primer soporte clave 23,61 más, ya que hablaba de Farmamar pues vamos a ver esta compañía biofarmacéutica gallega que es noticia porque lanza un programa de recompra de acciones por 30 millones de euros con lo cual pues eso es positivo porque a menos acciones en circulación pues normalmente más vale la acción vale, así que eso es positivo y es algo muy habitual en Estados Unidos ha sido uno de los apoyos o muletas en las que se ha apoyado la bolsa americana para subir fuerte durante estos años y Farmamar pues se ha apoyado en el primer soporte que es la zona de la media y desde ahí intenta seguir con las subidas de superar los 5 euros pues todo apuntaría a continuidad de las subidas y no olvidemos que tenemos pendiente un gran rectángulo roto al alza se puede anular obviamente pero cuidado se anula de perder la zona de un euro o sea que para que se anule tienen que pasar seguramente años y bueno pues tenemos esta gran estructura activada objetivo 738 lo más probable sería que lo cumpla que cumpla esta estructura y el primer soporte es la zona de la media y si rompe 5 todo apuntaría a mayores subidas así que bueno primer soporte clave 250 y de momento en tendencia alcista problema pues como veis hay mucho rango de desplazamiento en el precio hay mucha volatilidad es muy complicado encontrar una buena estrategia con riesgo controlado ya os avisé en vídeos anteriores que nosotros este valor lo recomendamos mucho y hablamos mucho de él cuando andaba por aquí y dijimos que daba señal de compra en 204 entonces el riesgo sí que lo tenías controlado porque el stop lo tenías cerca pero ahora es complicado buscar una entrada con un punto adecuado pero el valor mantiene un buen aspecto más vamos a ver ahora Telefónica un blue chip de la bolsa española muy seguido por la comunidad de inversores españoles y por qué es noticia Telefónica porque anunció que mantiene el dividendo y adelanta pago a proveedores bueno esto no está mal aunque ya sabéis mi opinión sobre Telefónica yo habría preferido que hubieran bajado el dividendo o incluso cancelado ya desde hace años y ese dinero se hubiera destinado a reducir deuda me parece que era la jugada pero es que los accionistas que no tienen idea de bolsa invierten por dividendo aunque estén arruinándose pues hubiera sido mejor tener la empresa más saneada sin deuda y no dar dividendo sería una empresa en mi opinión mejor para invertir pero bueno yo entiendo que hay reticencia a bajar dividendos porque eso se suele acoger muy mal hay muchos inversores que invierten vía dividendos algunos sabiendo lo que hacen la mayoría no tienen ni idea y lo hacen simplemente por 4% anual mira es que yo con dividendo ya gano haré un vídeo sobre dividendos vale tengo varios vídeos prometidos y el de dividendos también lo quiero hacer esta semana vais a tener varios por cierto estad atentos que estas semanas estoy haciendo solo un vídeo a la semana porque tengo muchísimo trabajo aparte de que bueno he querido dedicar estas semanas a estar mucho más tiempo con la familia pero estas próximas semanas voy a recuperar un poco el ritmo de vídeos en youtube por la semana vale no solo el vídeo resumen semanal así que estad atentos y bueno en cuanto a telefónica pues que tenemos aquí tenemos un posible primer impulso dentro de una tendencia bajista clarísima y apuntaría a continuidad del rebote si supera 4.85 activaría un segundo alcista y cual sería el objetivo pues seguramente ir a buscar la zona que antes fue soporte la zona de 6 de 5.70 5.90 en 6 pasa ahí la media 200 que va a ser un obstáculo muy duro muy duro de batir a la primera va a ser muy muy difícil superarlo si es que llegamos ahí no es una acción que me guste ya lo sabéis no descarto que pueda intentar rebotar está muy castigada pero no es una acción que cumpla mis requisitos para invertir a largo plazo como ya sabéis llevo repitiendo muchos muchos años yo solo invierto en las mejores acciones del mundo y telefónica no está ni entre las mejores de España entonces tiene que mejorar ha mejorado algo también tengo que decirlo aunque el gráfico no a nivel empresarial algo ha mejorado pero sigue siguen estando lejísimos de ser un valor invertible para mí vale porque yo soy exigente solo me conformo con lo mejor de lo mejor hay inversores que no que a la primera mira me suena Santander me suena Telefónica pues hago una cartera Santander y Telefónica no esa fase ya la pasé hace muchos lustros vale entonces elijo las mejores acciones del mundo aún así yo soy consciente porque he estudiado la historia mucho le he dedicado toda mi vida casi a esto que incluso las mejores acciones en periodos de crisis pueden caerte un 30 o 40% pero cuando las buenas acciones te caen un 30 o 40 en las crisis las malas se te hunden un 80 y alguna te quiebra entonces hacerme caso que es mucho mejor invertir en las mejores vale aunque te salten stops sabes que van a caer menos que el mercado y va a ser mucho más fácil que las pilles y no te salte el stop que no que te salte el stop en una empresa más mediocre bueno cierto soporte en 3,53 dijimos que tenía un soporte intermedio en la zona de 5,76 que yo pensaba que lo iba a intentar mantener yo obviamente no jamás he recomendado comprar Telefónica en mucho tiempo pero incluso yo que tiendo a ser negativo con Telefónica hay gente que incluso cree que le tengo manía no se la tengo a nadie o sea esto no es ni manía ni no manía esto hay que ser frío y seguir una metodología o cumple o no cumple o es un valor para comprar o no lo es y Telefónica hace tiempo que no lo es para comprar porque hay valores mucho más fuertes aparte de que Telefónica en algún momento puntual está en tendencia alcista porque también tiene sus buenos momentos al final tienes que elegir las mejores porque hay muchas acciones alcistas cuando el mercado sube muchas pues a la hora de elegir elige las mejores así que bueno no pensaba que iba a perder este soporte pero claro porque no pensaba que el mercado se iba a desplomar con el mercado desplomándose cómo va a aguantar un valor que no ha sido capaz de subir cuando el mercado sube por eso es interesante que vigiléis lo que está más fuerte para comprar porque cuando un valor no es está débil y no es capaz de subir ni cuando el mercado sube pues cuando el mercado deje de subir que nunca va a subir eternamente esos valores van a caer mucho más así que bueno deterioro grave al perder ese soporte intermedio de muchos años y se ha quedado sin soportes cercanos vale ahora vigilar esta posible estructura de muy corto plazo y Repsol la petrolera que se ha pegado un desplome también interesante curioso tampoco me esperaba este desplome cuando digo no me esperaba cuidado no quiero decir que no me esperaba que pudiera pasar claro que me lo esperaba que pudiera pasar pero no era el escenario más probable o sea yo siempre que miro un valor pienso este valor vale de cero a infinito yo no me pongo puertas al campo no tengo esas creencias limitantes de decir este valor como mucho puede caer a dos o este valor como mucho puede subir a cien no no de cero a infinito ese es el rango que yo manejo luego estableces una metodología con análisis técnico y generas que es lo más probable y que es menos probable vale entonces que quiero decir que para mi no era lo más probable un hundimiento así en Repsol estaba en una consolidación larga decíamos eso sí que como perdiera esta zona de los 12.30 la cosa se ponía o 12.20 la cosa se ponía muy fea y al final los perdió pero no pensaba que iba a corregir tantísimo porque no solo perdió el 61.8 sino que ha vuelto al origen de la subida que era una tremenda subida entonces bueno vamos a ver si se agarra ahí ha iniciado un rebote técnico depende mucho del petróleo obviamente y tiene primera resistencia en la media de 200 sesiones y en niveles FIBO de toda esta caída hay que irla midiendo y ahí tenemos los niveles FIBO donde los tenemos pues el primer FIBO pasa por la zona de 14.30 y luego tenemos el 61.8 que es nivel clave en la zona 11.70 y luego la media descendente y luego ya los máximos históricos de noviembre vale Repsol es noticia porque lanzó un plan de choque de 2.150 millones por la crisis del coronavirus y el desplome del petróleo y recorta drásticamente sus inversiones bueno veremos si es capaz de la compañía de poco a poco mejorar su aspecto técnico o se queda solo en un rebote tened una cosa en cuenta también que no vamos a caer vertical todo el tiempo a ver hay acciones que igual ni se recuperan y acciones que pueden quebrar pero no penséis que todo va a caer a este ritmo y ahora venga y ahora otro tramo igual no no hemos caído ya muy vertical puede ser que caigamos más pero yo no creo que vayamos a caer un 90% vale puede ser y algún valor ha caído eso y más valores que no nos tocaría en absoluto pero cuidado con pensar porque tendemos a hacer proyecciones cuando algo sube mucho es decir esto no se acaba nunca no no siempre os repito y os repetía durante años esto es cíclico la bolsa es cíclica mercado sube luego cae luego vuelve a subir se pasa más tiempo subiendo que bajando pero cuando baja baja más vertical más rápido bueno lo estamos viendo pero no olvidemos que el mercado a largo plazo los índices suben sobre todo si hablamos de Wall Street porque es verdad que coges otros ejemplos y no sale tan bien por ejemplo la bolsa española en los últimos 10 años no ha hecho nada o sea no ha subido es verdad que en los años 90 subió muchísimo coges Japón y ha tardado mucho en volver a máximos históricos pero la bolsa americana está dando un 9% anual de media 8 o 9% anual de media y el Dow Jones que estuvo en su día en 200 puntos ahora casi llegó a 30.000 o sea y llegará a 100.000 que no lo dude nadie salvo que desaparezca el índice porque no porque lo eliminen y construyan otro no creo que lo eliminen porque tiene mucha solera pero ¿qué quiero decir? que el SP el Dow Jones el Russell 2000 el el SP500 bueno pues lo normal es que tiendan a seguir subiendo y subiendo el Nasdaq yo creo que el Nasdaq vamos a ver niveles muy superiores dentro de 20 años muy superiores pero ¿qué pasa? que las caídas son muy duras por eso si no el inversor si el mercado subiera un 8% cada año en vez de un 8% anual con caídas de un 40 o un 50 intermedias pues todo el mundo ganaría dinero ya no digo hacerse rico porque un 8 anual salvo que tengas mucho capital pues no te da para hacerte rico pero todo el mundo ganaría bastante dinero en bolsa con el paso de los años ganarías mucho dinero ¿por qué no lo gana casi nadie? pues porque es complicado sobre todo psicológicamente ¿no? te vienen unas caídas unos rejones como estos que estamos viendo ahora son cíclicos 2009 igual o 2008 ¿no? más bien 1987 2002 bueno son movimientos de correcciones que son típicos en los mercados los años 70 que fueron muy duros ¿no? así que bueno pues paciencia esto no va a caer vertical y continuamente por lo menos rebotaremos a niveles FIBO en la mayoría de valores muy pronto y bueno pues creo que habrá mejores momentos para Repsol sin duda ¿vale? igual que tampoco creo que el petróleo se vaya a ir a cero no lo creo aunque ahora está en tendencia bajista muy clara bueno y ya que he hablado de Biscofan vamos a ver cómo está el gráfico es una compañía que como sabéis forma parte del boletín de estrategias de corto plazo en la actualidad en bolsa general y bueno pues cumplió ya nuestro doble suelo no me gustaron demasiado estas dos velas que dejó de más a menos pero parece que intenta reestructurarse sin perder el mínimo anterior ¿no? así que vamos a ver si lo consigue la vela del viernes es muy interesante muestra otra vez carácter defensivo es curioso lo de Biscofan cuando el mercado sube corrige cuando el mercado cae sube está funcionando casi con correlación inversa porque bueno está dentro del sector quizá más defensivo del mercado que es alimentación y bebidas de hecho tenemos dos estrategias dentro de este sector en el boletín de corto plazo ¿no? y la verdad que lo están aguantando muy bien así que bueno veremos si mantiene ese soporte clave que serían los 43,28 euros y resistencia obviamente cuando cumplió el objetivo que os propuse de doble suelo en los 54,90 euros bueno y vamos a Mediaset que ha sido noticia porque subió la participación en ProSeyBien SAT a casi el 20% ¿vale? entonces bueno pues es una compañía que está muy bajista ya llevamos comentando que es muy bajista mucho tiempo aquí ¿vale? y ha caído pues un 55,60% desde que os decía que estaba bajista o aquí cuando hizo el hombro cabeza a hombro ha caído otro 60% más ¿vale? entonces bueno pues debilidad muy negativo obviamente la pérdida del soporte que intentaba construir en 5 euros os dije que como perdiera la zona de 5 que la cosa se ponía horrorosa prácticamente es un hombro cabeza a hombro entonces mides la distancia entre la cabeza y la neckline proyectas desde el punto de ruptura y bueno pues esto es el análisis técnico que te dice con probabilidad que puede ocurrir que es lo más probable que ocurra y es lo que ha ocurrido aquí ahora resistencias niveles FIBO de la última caída y media 200 descendente junto a la zona que antes fue soporte en niveles un poco por encima de 5 euros muy mal aspecto y de momento sin ninguna señal de giro de momento solo un rebote técnico el problema de muchos valores es que te pueden subir un 40% y siguen siendo muy bajistas esto hay que tenerlo en cuenta ¿vale? bueno y para finalizar con acciones españolas BME que es noticia porque se ha aceptado el trámite ya de la OPA este lunes ya empieza el plazo para aceptación para que los accionistas los que seáis accionistas podáis aceptar esa OPA y ver a ver qué porcentaje de aceptación tiene y se le está acabando el tiempo a posibles competidores del grupo SIX que es el que ha lanzado la OPA a 34 euros ¿vale? así que veremos si hay contraoferta por parte de Euronext que se rumorea se especula que puede ser que está interesada ¿no? mostró su interés y veremos si hace una contraoferta de momento pues ha servido para que la compañía haya vuelto a un nivel normal digamos si la oferta iba en firme y se aprobaba pues lo normal era irse a las cercanías de 34 cuando cotizó por encima yo os expliqué que era porque el mercado descontaba que probablemente podía haber una contraoferta luego esta corrección se debió a las dudas que había de que se mantuviera la oferta por parte del grupo SIX que yo comenté que había poco riesgo pero algún riesgo existía y que se retiraba en la OPA igual se iba a 20 euros BME pero que lo normal es que no y que entonces que si esa oferta se mantenía que era lo más probable pues el valor tendría que volver a cercanías de 34 que es lo que ha ocurrido ahora ¿no? y para que supere esa zona de 34 tiene que haber una contraoferta o el mercado pensar que la va a haber así que lo veremos los próximos días vamos a ver cómo está Euronext que es la empresa que ahora van a estar los ojos sobre ella ¿no? para ver si hace una oferta sobre BME y compite con grupos SIX bueno Euronext es un valor muy fuerte que está en tendencia alcista y que corrigió de manera violenta como casi todo el mercado pero fijaos qué rápido recuperó y cómo se apoyó casualmente también al TIC y terras cumplir una estructura de impulsos en nuestra directriz alcista de muy largo plazo así que bueno pues ahí dejó una vela con sombra inferior es verdad que también tenía sombra superior pero una vela interesante una especie de doji-donda alta en zona de soporte y desde ahí pues recuperó con violencia casi vuelva a máximos o sea imaginaos casi vuelva a máximos históricos ahora parece que volvieron a entrar ventas el jueves y bueno veremos al final qué pasa con esta compañía de superar los 78 90 la verdad que mejoraría mucho de cara a más subidas que confirmaría por encima máximos históricos de 83,20 y el soporte clave es la directriz y los mínimos que ha generado en marzo en los 52,90 y vamos a ver acciones norteamericanas empiezo con Micron Technology que ha presentado resultados en este caso ingresos de 4.800 millones de dólares un 18% menos que el año anterior y con un beneficio por acción de 45 centavos de dólar un 74% menos que el año anterior y técnicamente cómo está el gráfico bueno pues tenemos un título que está en fase de rebote tras haber dado señal de venta aquí hace una especie de doble techo con divergencia bajista al romper esa zona de soporte pues da una señal de deterioro de corto plazo apunta a corrección el título ha corregido de manera violenta la verdad que está siendo muy pero muy noble desde el punto de vista técnico este valor ya ha hecho un montón de estructuras de rectángulos y los ha ido cumpliendo todos la verdad que es sorprendente la fiabilidad el análisis técnico en general pues te permite tener ventaja estadística pero también muchas veces anulan estructuras entonces este es de esos valores que está siendo muy noble desde el punto de vista técnico y ahora está en un intento de rebote tras una especie de pauta de martillo y bueno pues ahí lo tenemos rebotando ¿dónde tienen los primeros obstáculos las primeras resistencias en niveles FIBO de toda la caída que señalo ahí como un posible primer impulso rojo hay que vigilar resistencia en niveles FIBO sobre todo el 61.8 que coincide además con la media 200 ahí tiene su principal obstáculo en 49.70 aproximadamente y luego ya máximos en 61 máximos del año en los 61.19 dólares seguimos y nos vamos a ver Paychex esta compañía también presentó resultados en este caso el tercer trimestre fiscal en concreto ingresos de 1140 millones de dólares un 6,5% más que el año anterior un beneficio por acción de 97 centavos de dólar un 9% más que el año anterior ¿qué vemos aquí? pues una caída brutal porque obviamente los resultados bueno pues no están nada mal pero lo que se está descontando y hay que tenerlo en cuenta es que estos resultados son antes del coronavirus es decir el mundo se está se está frenando se está parando además parando literalmente la gente está parando de trabajar salvo empresas que se puedan mantener de manera online o empresas básicas como suministro eléctrico o suministro de alimentos se está parando medio mundo ¿vale? entonces esto va a afectar a muchísimas empresas unas pocas van a salir beneficiadas unas pocas lo van a notar poco y la mayoría lo van a notar muchísimo por lo tanto bueno pues los resultados de los próximos trimestres van a ser malos en casi todas las empresas ¿no? y eso es lo que los precios se están descontando este valor se ha desplomado venía una tendencia alcista brutal es verdad que había cumplido ya todos los objetivos enormes alcistas que habíamos propuesto era un valor que llevábamos recomendando desde hacía años lo ha hecho muy bien y también ha sido bastante noble desde el punto de vista técnico porque perdió el primer soporte que era la zona de la media ascendente y perdió este mínimo anterior con lo cual deterioro grave deterioro claro y a partir de ahí tendencia bajista hay que medir toda la caída como un posible primero la corrección ha sido ha sido fuerte esperad que lo ajusto bien y lo ponemos también además en en color rojo y lo normal como siempre digo cuando la caída es muy vertical es al menos ir a visitar niveles FIBO de la caída en eso está ya rebotado entre el 38 y el 50% y tiene resistencia clave en la zona 61.8 que pasa por 74.27 luego la media 200 descendente que ahora está muy lejos de precio pero poco a poco se irá acercando al precio tanto porque el precio pueda rebotar como porque la media irá bajando el paso del tiempo hará que vayan confluyendo más bueno ahora fase de rebote con cierto soporte que no lo comenté en esos mínimos donde dejó una vela interesante también para rebotar y en eso parece estar en los 47.87 dólares 47.87 dólares yo creo que va a intentar rebotar más pero hay riesgo de que haya zigzags seguimos vamos a ver ahora el gráfico de Apple ahí está compañía que ha sido noticia en este caso es una mala noticia pero tiene toda la lógica del mundo y es que Apple estudia retrasar su primer iPhone con 5G que iba a ser en septiembre yo creo que es imposible prácticamente la noticia es que lo está barajando que lo está estudiando pero yo creo que prácticamente va a ser imposible que lo lance ahí porque quiere que sea un éxito a nivel mundial y seguramente no será el mejor momento desgraciadamente entonces bueno pues seguramente se va a posponer ese lanzamiento eso no es positivo y técnicamente lo que tenemos es que cumplió el doble techo que os avisa a todos en directo enhorabuena por cierto comentábamos ya antes de que lo formara cuando andaba por aquí que el timing de compra en Apple era horroroso que era pésimo os decía yo la tengo en cartera pero ahora comprar Apple el punto de entrada es horroroso porque viene de una subida vertical más temprano que tarde va a venir un descanso luego avisamos de un posible doble techo se activó y lo cumplió enhorabuena a los que seguís este canal ¿y ahora qué? pues ahora está formando un canal bajista que es muy claro yo lo tenía dibujado ya de hace una semana pero viendo lo que ha pasado esta semana pues me confirma que este canal es claro que es válido porque no solo ha funcionado la base del canal que dibujé hace una semana sino que a finales de esta semana ha funcionado también otra vez el techo del canal así que ya tenemos varios toques muy claros en la parte alta varios toques muy claros en la parte baja y a los que me preguntáis David es un buen momento para comprar Apple creo que ahora vais a saber mi respuesta ¿verdad? ¿no? hombre pues esperad a que os supere el techo del canal y el máximo que ha hecho en el techo del canal que son exactamente niveles de 258.68 dólares por encima creo que intentaría recuperar niveles y sobre todo si rompiera también la media creo que el camino ya quedaría más despejado pero no le vendría nada mal que consolide niveles que todavía no suba le vendría bien que se pase unos mesecitos lateral o bajando un poquito más y luego lateralizando le vendría muy bien porque la subida previa es muy muy bestia cumplió todos los objetivos que os propuse durante años enormes gigantescos el último era hacia 306 parecía una locura cuando lo planteamos y ahora bueno pues ha hecho un doble techo ha corregido y le vendría bien consolidar más tiempo de momento eso sí aguantando mejor que el mercado ha corregido pero menos que el mercado y sigue siendo un valor que tiene buen aspecto a largo plazo de esos valores que hay que vigilar para incorporar en carteras y que incluso diríamos que en el largo plazo no ha tenido gran deterioro sí que ha deteriorado al romper la media le va a costar pero está mostrando más fuerza que la media del mercado sería de esos valores que se podrían tener os hablé también de que yo mantenía mi cartera porque no tenía motivos para venta Alibaba que por cierto ha hecho un doble suelo veremos si lo cumple y que también mantenía mi cartera Tencent por ejemplo porque eran valores que no me habían dado señal de venta en el largo plazo que os dije que Tencent la estaba ya vigilando de cerca finalmente bueno pues no ha perdido el mínimo anterior y todavía la mantengo en cartera me gusta además que haya cruzado la media 200 al alza esta semana no me gusta la sesión del viernes obviamente ha caído prácticamente todo hasta el jueves ha tenido un rally tremendo de esta semana y bueno la verdad que lo está haciendo muy bien aguantando los envites bajistas comportándose mejor que la media del mercado de hecho no perdió el 61.8 de toda la subida el 61.8 de toda la última subida lo tenemos ahí en la zona de 40 no olvidemos donde entré vale yo entré justo en el 61.8 de toda la subida de largo plazo vale y entonces de esa subida nos ha perdido el 61.8 creo que de perderlo pues no habría ningún motivo para tener este valor en cartera ninguno vale así que bueno me gusta lo que ha hecho esta semana me gusta que haya respetado ese nivel clave y esperemos que siga comportándose mejor que el mercado de hecho pues como veis prácticamente no me ha caído durante esta caída otros valores sí en alguno he ejecutado stops de beneficios y en alguno stops de pérdidas vale pero en la mayoría pues o he mantenido o he ejecutado el stop de beneficios y una de las que he mantenido pues esta que es Tencent más vamos a ver he entrado en algún valor ya también por cierto en mi cartera a largo plazo aprovechando las caídas aunque aún tengo liquidez vamos a ver ahora Lululemon Atlética una compañía que fabrica ropa deportiva sobre todo muy especializada para yoga y que ha sido un pelotazo de hecho ha sido se hizo un poco famosa mi recomendación de Lululemon Atlética hace dos años aproximadamente en la radio porque por casualidad a ver no casualidad el recomendarla pero si el casualidad recomendarla y que en un mes te dispare un 100% que fue lo que ocurrió pues cuando la recomendé en la radio a finales del 2017 entonces bueno pues ya veis lo que ocurrió ahí ¿por qué la recomendé? porque superaba máximos históricos y activaba una enorme figura de hombroca de hombro invertido de continuidad alcista que es esta que veis que veis aquí claramente luego además marcamos un segundo impulso y un tercero enormes también los cumplió todavía subió más cumplió la dilatación ahí los que seguisteis nuestra metodología de impulsos explicada en el curso estuvisteis de enhorabuena pudisteis hacer mucha caja con Lululemon y ahora pues la tenemos con una corrección muy violenta que se llevó por delante la media 200 sesiones como podéis ver ahí ahí hay deterioro es verdad que no ha perdido este mínimo anterior de largo plazo eso es positivo esa zona de 111 110 dólares y que habría que hacer pues como en todos los casos medimos toda la caída 61,8 es zona de resistencia junto a la media 200 que casi coincide por encima de ese nivel pensaríamos que lo peor ya ha pasado o si forma algún suelo mínimo es cosa que no ha ocurrido simplemente pues ha dejado ahí una especie de pauta de martillo que ha visado de rebote y se ha ido a niveles FIBO vale si perdiera los mínimos de este mes de marzo activaría objetivo bajista pero vamos de momento mostrando más fuerza que el mercado lo cual es buena señal presentó resultados del cuarto trimestre fiscal esta es una empresa a la que le estaba yendo muy bien veremos hasta qué punto le puede afectar la crisis por la pandemia ¿cuáles son los resultados de Lululemon del cuarto trimestre? ingresos son de 1.400 millones de dólares un 20% más que el año anterior beneficio por acción 2,28 dólares un 38% más que el año anterior por eso subía tanto ahora corrige por el coronavirus claro por la pandemia porque va a haber menos consumo porque la gente hace menos deporte va menos al gimnasio hay menos compras las tiendas cierran entonces bueno pues las ventas online pues a muchas empresas retail les va a permitir capear un poco el temporal pero no dejas de tener que cerrar tiendas vale entonces bueno pues trimestres complicados por delante probablemente una pena porque le estaba yendo muy muy bien a la compañía y obviamente en bolsa así lo reflejaba porque como siempre os digo analizar los gráficos a la vez es analizar la empresa yo estoy analizando también un poco por encima ¿no? las cuentas de resultados ya digo he estudiado algo de contabilidad pero yo no me meto a fondo con eso porque creo que no me aporta demasiado valor en rentabilidad yo no estoy aquí para quedar de erudito ni invierto en bolsa para hacerlo sofisticado invierto en bolsa para ganar dinero entonces me he dado cuenta estudiando muchos años que me funciona el precio que es lo más importante para ir acompasado y sincronizado con el mercado y no comprar algo que se te cae un 90% y seguir comprando y que te cae otro 90% eso lo evitas haciendo análisis técnico que es muy muy importante es una herramienta muy potente para mí la más potente que existe y luego le he añadido un filtro de value investing pero de lo que funciona porque en mi opinión hay partes del value investing que no funcionan no es que hablé con el director de verdad creéis que hablar con el directivo de la compañía os va a librar de una caída del 60% de verdad creéis que vais a tener una ventaja respecto a un inversor que no hable con el directivo yo creo que no pero al final el directivo es un vendedor de su empresa te va a vender las bondades de la empresa sí que escuché por parte de algún gestor que es un comentario inteligente y además lo lo reflejan en algunos libros que he leído de value investing que una buena técnica es preguntarle por la competencia ahí sí que es probable que te den buena información pero tú le preguntas por tu propia empresa es como si me dices David ¿cómo ves bolsa general? ¿qué creéis que os voy a decir? que va muy mal aparte que no sería verdad va bien pero si fuera muy mal os diría no, esto va muy mal esto vamos camino al desastre no invirtáis en nosotros imagínate que bolsa general cotiza en bolsa yo que os voy a vender no invirtáis en bolsa general pues vamos muy mal mira la contabilidad porque os la estoy maquillando aquí mira pasamos los beneficios del año pasado a este para maquillar porque este año es muy malo pero vamos jugando y pasamos unas partidas a otras no lo que venderás es la empresa va muy bien si va mal es un bache solo pero ya tenemos sus contratos para próximos años esto va fenomenal entonces ¿qué uso del value investing? lo que mejor funciona que es el criterio de alta calidad vale que haya un MOAT y que tenga mucha rentabilidad entonces bueno Lululemon Atlética es una muy buena empresa ahora pasando un bache y técnicamente pues comportándose mejor que la media del mercado ha recuperado muy fuerte en general las mejores empresas son las que han recuperado más fuerte esta semana es curioso ¿no? yo voy siguiendo todo miro todas las semanas unas 800 a empresas o así cada semana sobre todo en semanas que se mueve mucho el mercado cuando se mueve menos miro 150, 200 pero cuando se mueve tanto pues a lo mejor miro 800 y es curioso ver como las que más han rebotado son las mejores se han alejado muchísimo de mínimos mira Tencent que lo vimos antes Euronext lo que se separó del mínimo entonces eso es interesante eso es bueno tenerlo en cuenta ¿vale? visto Lululemon con esos soportes que hay que vigilar y Faxet vamos a ver esta compañía que también presentó resultados en este caso el segundo trimestre fiscal ha chocado con la media 200 como veis pero bueno antes termino el comentario sobre los resultados ingresos de 369,78 millones de dólares un 4% más que el año anterior beneficio por acción 2,55 dólares un 5% más que el año anterior crecimiento suave pero crecimiento y bueno una compañía que lo venía haciendo muy muy bien en tendencia alcista clarísima que ha corregido con bastante fuerza y que esta semana desde niveles de sobreventa como casi todo el mercado ha rebotado y en este caso se ha frenado en el primer obstáculo serio que es la media 200 descendente vale ahí tiene un un primer obstáculo en los máximos de este viernes que son los 270,07 dólares y luego ya estarían los máximos de toda la historia en los 309,48 en general es una empresa que también me gusta bastante vamos a ver ahora Looking Coffee que le llaman la Starbucks China ya la hemos visto alguna vez aquí está en una fase de expansión brutal es la típica empresa que crece mucho tipo Uber Lyft pero que no da beneficios vale entonces este tipo de empresas tiene mucho potencial de que pueda subir mucho en bolsa salvo cuando las cosas se ponen feas porque cuando la bolsa sube a los inversores cuando no hay apetito por el riesgo cuando no hay miedo a los inversores nos encanta me voy a incluir nos encanta empresas que crecen mucho miras mucho crecimiento pero cuando la cosa se pone fea y busca refugio a los inversores lo que nos gusta es la seguridad vale hablo en plural pero yo al final sigo un método pero nos gusta la seguridad entonces el dinero se va más a los que tienen ingresos recurrentes y beneficios recurrentes no buscas ya tanto la aventura del largo plazo de esta empresa tiene mucho potencial y si sigue creciendo el ingreso en unos años dará beneficio y entonces yo estaré en una acción que ha crecido mucho la gente quiere seguridad entonces se va a la L'Oreal de turno a la Seed Liquid a la Sendesa a esas acciones a las Ebro Foods que tienen unos ingresos muy garantizados digamos que lo tienes más o menos asegurado que esa empresa pues le puede afectar una crisis pero no le puede afectar muchísimo y esos experimentos de acciones de alto crecimiento ya le tienes un poco más de miedo y entonces se producen muchas ventas en ese tipo de acciones bueno pues es un poco lo que vamos a ver ahora en Lacking Coffee la llamada Starbucks China yo siempre os digo que cuando le ponen un adjetivo de la no sé qué China la no sé qué árabe siempre mejor irte a la original porque cuando te ponen el nombre es que tienes una marca muy potente el Apple Chino pues ¿cómo será Apple para que le digan el Apple Chino? esa es la buena la que todo el mundo tiene de referencia es la buena la copia pues ya veremos puede ir bien puede ir peor pero es más peligroso sin duda cuando le ponen un genérico de el no sé qué de no sé dónde pues vete al original el Tesla Chino pues yo siempre dije prefiero Tesla que NIO y con esto dije lo mismo bueno ya veis los resultados lo hace mucho mejor el original que la copia suele ser así casi siempre ¿vale? esto es una norma y hay excepciones pero es una norma que funciona bastante bien ¿vale? por eso os la digo por si os puede ayudar por cierto si os gustan estos vídeos no os olvidaros de darle a like a me gusta y suscribiros al canal para que podamos seguir creciendo y ayudando y llegando a mucha más gente y siguiendo con el crecimiento exponencial que estamos teniendo ¿vale? de verdad muchas gracias a todos los que recomendáis este canal y permitís que esté creciendo a esta velocidad y pronto pues deseamos ya 20.000 y luego 30.000 etcétera etcétera muchas gracias de verdad por estar ahí a los que valoráis estos vídeos el enorme trabajo que hay detrás y que además nos mojemos tanto marcando estructuras y posibles objetivos a sabiendas que muchos no se van a cumplir aunque la mayoría sí Lacking Coffee valor débil que tuvo un gran rally alcista a finales del 2019 pero a partir de enero se frenó en seco dejó una primera vela cara a casa blanca invertida que tampoco era tan potente para giro pero a partir de ahí se giró luego dejó una vela con sombra inferior alargada que avisaba de rebote pero ya era feo haber perdido el 61.8 rebotó y ahora bueno pues ha claudicado claramente y hay algo peligroso que ha pasado esta semana es que se ha frenado en la media 200 que por fin aparece porque ya hay más de 200 sesiones es un valor que no tiene mucho histórico por eso veis que la media aparece a partir de aquí porque había no había 200 sesiones hasta marzo que ya cumple 200 sesiones cotizando y entonces te aparece la media 200 y bueno pues veis que ya ha actuado de resistencia la media está plana y es un primer obstáculo mejoraría Lacking Coffee por encima de 31 con 18 dólares vale cotiza también en dólares es China pero igual que Tencent o Alibaba o tantas otras pues la tenéis cotizando también como Momo también la tenéis cotizando en dólares y os voy a comentar dos estrategias que se cerraron esta semana una con ganancias y otra con perdidas en el sistema Swing del centro de traders que tenéis a vuestra disposición es uno de los nueve sistemas que tenéis en el centro de traders bueno pues Teleflex que saltó el stop loss preveíamos un rebote violento después de una caída vertical y al ver que se acercaba al soporte clave que eran los mínimos de 2018 y bueno pues la verdad es que el escenario más o menos se cumplió pero no saltó el stop loss porque la idea es que no perdiera los mínimos de esta vela con sombra inferior muy alargada por lo tanto la estrategia entró aquí y la estrategia salió aquí así que salió con una pérdida y fue un poco una pena pero claro esto es lo que pasa cuando gestionas el riesgo ¿qué ventaja tienen los stops? que cuando los demás están perdiendo un 60% nuestros sistemas pierden un 6 un 7 un 8 eso es lo que está pasando ahora ¿cuál es la parte negativa? pues que a veces incluso aciertas un poco el escenario lo que va a ocurrir pero como tienes la pérdida limitada y le tienes que dar poco margen y un 10% con la volatilidad que hay era poquísimo y ese es más o menos el rango de stop para un sistema de corto plazo no le puedes dar un 30% de margen en un sistema de corto plazo entonces bueno pues nos saltó el stop loss perdimos dinero aquí en Teleflex aunque luego sí que vinieron las subidas y ha salido pues muy bien la estrategia Anderan Company que planteábamos por un doble suelo y ejecutamos la estrategia aquí y nos salimos de la estrategia con Take Profit aquí vale así que bueno pues un beneficio interesante muy rápido se hizo casi en 24 horas así que nada en dos sesiones cogimos el entramos y ya salimos luego a la sesión siguiente con beneficio o sea la estrategia duró poco más de un día pero bueno pues es una rentabilidad de doble dígito que está muy bien en casi 24 horas que más se puede pedir ¿no? esta sí salió muy bien doble suelo cumplido igual que previamente había cumplido objetivo de una especie de doble techo ¿no? fijaos que lo comentábamos lo avisábamos en el servicio de bolsa más completo que hay en lengua hispana ahí os dejo la información a los que os queráis unir al centro de traders y dar un salto de gigante en la formación y operativa y seguir sistemas ganadores ahí lo tenéis arriba a la derecha y bueno en el foro de acciones internacionales hablábamos de Deran Company y bueno pues había cumplido nuestra estructura de tres impulsos alcistas había anulado el rectángulo roto al alza y había cumplido el rectángulo roto a la baja y aquí proponíamos un nuevo objetivo que es el que hemos aprovechado que hablábamos de que hoy ha activado el mismo día que lo analizábamos avisábamos por la noche madrugada del 25 de marzo otra cosa desde luego lo que está asegurado es trabajar durísimo ¿no? nos pueden decir no, no nos gusta como lo haces o tal yo soy respetable lo que nadie nos puede decir nunca es que no trabajamos muchísimo en bolsa general todo el equipo de bolsa general ¿no? tanto Gorka, Marisa Albert, Servidor trabajamos muy duro y nos dejamos la piel para ayudar al inversor ¿no? y bueno aquí avisábamos de que había activado ese mismo día un doble suelo objetivo 135 con 31 dólares bueno pues hemos tenido suerte que se ha cumplido muy rápidamente ¿no? objetivo OK análisis cumplido y voy a compartir una acción más no sé si me estaré pasando pero os voy a compartir una estrategia más que hemos abierto y que mantenemos todavía abierta en el boletín de corto plazo con fuerte beneficio y es en Endesa que como muchos sabéis es un valor que históricamente nos gusta en general el sector energético nos gusta bastante en bolsa española de lo más potable que hay en sectores españoles y propusimos estrategia tras un par de velas muy interesantes dos velas con sombra y fibra alargada se nos ejecutó la entrada aquí y de momento mantenemos claro hemos entrado a 16 y pico en torno a 16.50 no lo sé ahora de memoria pero más o menos en torno a 16.50 y ha cerrado a 19.37.5 este viernes con lo cual entendéis que nos está yendo muy bien y nada en muy poco tiempo el rebote también era bastante previsible y aquí no nos ha saltado el stop como en Teleflex así que bueno pues un buen aspecto resistencia en la media 200 en niveles FIBO de la caída y en los 26,26 dólares perdón euros que con tanto cambio de divisa me voy volviendo un poco loco ya seguimos y vamos a ir a lo más importante que ha pasado esta semana a nivel macro y es muy importante lo que ha pasado esta semana hay mucho que comentar vale ¿cómo está la situación? bueno por un lado hemos tenido estas últimas semanas muchos récords por ejemplo lo que decía al principio el vídeo hemos tenido la mayor de subida en tres días desde el año 31 en el Dow Jones hemos tenido la caída del 30% más rápida de la historia en Wall Street que es mucho decir superando la crisis del 2000 y la del 29 en 22 sesiones solo en 22 sesiones la bolsa americana bajó más del 30% récord absoluto en la historia hemos visto el mayor cierre del VIX de la historia no en intradía pero si el mayor cierre superando el 2008 hemos visto la segunda sesión más alcista del Dow Jones el martes la mayor subida de la historia la mayor es un 15-34% que es del año 33 pero esta fue más del 11% que no está nada mal hemos tenido también ahí atrás hace unas semanas pues la mayor caída desde la guerra del golfo del petróleo y el 20 de marzo la mayor subida de la historia en una sesión del petróleo un 15 con no exactamente un 24% 24% la mayor subida de la historia del petróleo la mayor subida en un día vale estamos viviendo momentos históricos vale y que hemos vivido esta semana pues algo también muy raro y es que el Dow Jones pues ha subido más del 20% con lo cual estadísticamente y es importante que os hayáis visto los vídeos anteriores para entender porque no voy a repetir otra vez lo mismo ya he hecho pedagogía sobre esto estadísticamente el Dow Jones ha entrado en una fase alcista cuando acababa de entrar en una fase bajista pero técnicamente al superar el 20% entramos en fase alcista otra cosa es lo que veremos después de cuál es la situación del Dow Jones que lo vamos a ver ahora en breve así que momentos históricos que están obligando a los bancos centrales mundiales a tomar decisiones históricas por un lado España e Italia se plantan y fuerzan una nueva cumbre para dentro de dos semanas para acordar un plan económico más ambicioso para combatir los efectos del coronavirus los efectos catastróficos económicos que va a generar ante el bloqueo de Alemania y Holanda David ¿y por qué hay este bloqueo? bueno pues lo voy a explicar lo más rápido posible ¿vale? decirme por cierto en comentarios si os interesa este tipo de de reflexiones o si os parece que esto es mejor que nos lo saltemos o sé que creo que la mayoría sí pero ponérmelo en comentarios por favor porque yo me gusta también ir pulsando vuestras opiniones y las tengo muy en cuenta ¿por qué se oponen? bueno porque a ver España se está financiando muy barato ahora mismo pero muy barato Italia también Portugal también ¿por qué? porque son países saneados y los que les prestan dinero asumen que son países que no tienen ningún problema en devolver la deuda porque no se endeudan no, no, no no España lleva muchos años que si ingresa 100 gasta 105 esto es lo habitual en España que cada vez generas más deuda porque estás gastando lo que no tienes vale, que yo creo que es un error tener una política de yo cada año voy a gastar más de lo que tengo tú si lo haces en tu familia acabas en en la banca rota o sea tú eso no lo puedes hacer los estados tampoco deberían de hacerlo ¿qué ocurre? bueno pues como estamos en la Unión Europea nadie en el sano juicio prestaría a España al 0% si ve que cada vez tienes más deuda porque dirás si sigue así va a llegar un momento que no me va a poder devolver lo que yo le estoy prestando y tú prestas con la intención de recuperar la inversión con el extra de los intereses claro los intereses están bajo mínimos bajo mínimos ¿vale? porque los tipos están muy bajos y porque responde el Banco Central Europeo por ti responde el resto de países europeos por ti entonces hay países europeos que tienen las cuentas saneadas si ingresan 100 gastan 98 David ¿y esos dos para qué? ¿esos dos de remanente ¿para qué? ¿por qué no los gastan? pues porque saben que hay momentos que vienen crisis y guardan en los momentos que la coyuntura económica es buena para gastar cuando las cosas van mal que es un poco la teoría keynesiana la teoría keynesiana no es apaláncate gasta lo que no tienes y luego haz planes de estímulo con lo que te has gastado y que no tienes no, no es guarda cuando vienen bien dadas y gasta y haz estrategias para favorecer el ciclo cuando las cosas van mal ¿vale? nos quedamos siempre con solo la segunda parte de la película entonces hay países que están saneados y gracias a esos países saneados hay inversores que quieren pagar la deuda de estados que no están tan saneados porque sabe que responde el Banco Central Europeo que responde Europa ¿vale? con compra de bonos con financiación con rescate llegado al punto como ha habido rescates tras la crisis del 2008 al 2012 de países en su totalidad o del sector de cajas de ahorro llamado bancario pero bueno casi todo cajas de ahorro llenas de políticos a nivel español lo digo porque se me antoja difícil que la solución para que no caigamos en rescates como hubo sea crear otra vez bancos que son cajas con políticos metidos gestionándolas creo que no es la solución cuando se rescataron cajas llenas de políticos ¿vale? o sea estudiamos el pasado ¿vale? para intentar no cometer los mismos errores pues me hace gracia no rescataron la banca creamos una banca pública pero si hay que estudiar lo que pasó ya sabemos lo que pasó ¿no? entonces Holanda Alemania y países nórdicos mucho más saneados que España o Italia pues no quieren prestar no quieren ser la hormiga que financia la fiesta de la cigarra ¿vale? que creo que aquí hay que tener sensibilidad esa es mi postura porque lo hemos hecho fatal esto no es una opinión tú no puedes estar gastando más de lo que ingresas ni estar creciendo al 3% y no rebajar de una vez tu deuda ya no el porcentaje sobre PIB no, no el total de la deuda rebajalo de una vez de una maldita vez ¿vale? yo con mi dinero no hago eso con mis finanzas personales no hago eso o sea si no sería un camicace entonces ¿por qué demonios lo tiene que hacer el gobierno con las generaciones que vienen en el futuro y endeudarlas y endeudarlas ¿no? entonces creo que el momento ahora es para que haya solidaridad porque ahora no es que España esté gastando muchísimo más que otras veces o Italia haya hecho una fiesta loca y haya invertido muchísimo y ahora no tenga dinero no es porque hay una pandemia a nivel mundial que está castigando más duramente de momento porque ya veremos cómo evolucionan el resto de curvas que algunos igual se las prometen muy felices y les va a caer casi lo mismo quizá algo mejor pero les va a pasar algo muy parecido a lo que está pasando aquí y creo que hay que reaccionar en conjunto si no la Unión Europea pues no tiene mucho sentido y pueden empezar a aparecer los euroscépticos de nuevo y los populismos ¿no? que te dirán no salgamos que estamos mejor fuera una cosa muy sencilla muy básica nos financia estar dentro de Europa fuera de Europa a España no no nos financiarían al 0% ni al 0,5 esto hay que tenerlo claro las pensiones se pagan con deuda a día de hoy si no nos financian no se pueden pagar las pensiones repito si no nos financian y nos financian gracias a que estamos en la Unión Europea así es a día de hoy porque no tenemos los presupuestos equilibrados porque no tenemos las cuentas saneadas fuera de Europa no tenemos para pagar las pensiones esto es lo que hay que decirle a la gente si no puede haber gente imagínate que no tienes ni idea de economía pero 0 0 es vamos que no te lees nada ni te enteras de como van los países imagínate que hasta que te gusta como lo hace Argentina o tu modelo es Venezuela una cosa así de no tener ni idea y dices hombre pues salgamos salgamos del euro y ya le imprimimos a hacer nuevas pesetas salimos de la zona euro a darle la máquina de billetes y nos va a ir bien no te va a ir como a Argentina y a Venezuela es que ya hay ejemplos esto no va a detener una ideología o tener otra está de haber estudiado lo que pasa o lo que no pasa en el mundo que funcione y que no funciona que ha funcionado y que no ha funcionado esta vez es diferente no, no, no esta vez es lo mismo si tú le das a la maquinita te echan del euro tú te vas aún peor te vas del euro y le empiezas a dar a la maquinita porque si no como pagas las deudas y como maquinita venga maquinita para pagar las pensiones y todo la inflación se empieza a disparar claro cuanto más dinero menos vale el dinero inflación galopante empobreces a la población te cargas el ahorro y bueno pues desastre vas hacia el desastre tienes espejos donde mirarte claro ¿qué nos salva? ¿cuál es el cinturón que nos constriñe? que nos bendito cinturón la Unión Europea que le llamamos austericidio a ingresar 100 y gastar 103 le llamamos austericidio a esto en España yo lo he leído os lo prometo que hay gente que le llama austericidio como si tú tienes una nómina de 1200 tú vale tienes una nómina de 1200 y gastas 1500 cada mes y dices que ahorrador soy pero que ahorrador como estoy apretándome el cinturón a que no tiene sentido bueno pues a eso le llamamos austericidio a nivel a nivel del estado ¿qué ocurre? alguno diría David pero que ha habido recortes el problema es cuando aplicas la tijera donde no tienes que aplicarla y yo ya no yo he perdido toda esperanza porque si con la crisis brutal que ya hemos vivido no se ha recortado en gastos duplicidades comunidades autónomas ayuntamientos enanos observatorios para el no sé qué y para el no sé cuánto embajadas por todo el mundo de cada comunidad autónoma gastos absurdos miles de asesores políticos a barrer porque diputaciones senado congreso lo veo negro si salimos de la unión europea vale esa es mi reflexión y aquí lo dejo por favor primera pregunta de esta semana ¿creéis que tiene sentido la postura de Alemania y de Holanda? ¿pensáis que esto va a provocar una gran crisis en la unión europea y posibles salidas de la zona euro? movimiento geopolítico Italia que se acerca a China o a Rusia como nuevos financiadores ¿qué pensáis que va a ocurrir? y cuidado que ya sabemos que las crisis luego traen otro tipo de crisis las crisis económicas traen consecuencias políticas ¿vale? lo vimos con la crisis brutal que vivió Alemania en los años 20 ¿no? con la hiperinflación entonces creo que es importante que la unión europea se haga fuerte creo que la construcción europea se ha quedado en punto muerto no ha avanzado durante estos últimos años debería haber una unión fiscal debería haber una respuesta a muchos temas de manera conjunta se está viendo que no hay reacción por parte de la unión europea a esta crisis que es global la unión europea debería de no reaccionar solo a nivel individual cada país sino también tendría que haber protocolos a nivel europeo a nivel conjunto responder de manera conjunta si no las cosas no van a ir bien ¿no? tenemos una cosa que es maravillosa la unión monetaria otra cosa que es maravillosa y que ahora pues está obviamente parado que es la libertad de movimiento de personas y yo creo que hay que protegerlo ¿vale? yo soy un defensor de la unión europea con todos los inconvenientes que también tiene y las burocracias gigantescas que tiene motivo por el que el Reino Unido acaba de escapar corriendo de de la unión europea yo ojalá cambie mejor y cambie con nosotros dentro ¿vale? esa es mi postura pero os leo atentamente en comentarios bueno entonces ante esta gran crisis bueno pues se están viendo muchos movimientos veremos en qué queda la decisión que el eurogrupo no ha tomado y que ahora va a quedar en manos de los gobiernos veremos si se llega a un acuerdo entre gobiernos ¿no? y por otro lado sí que tenemos que se ha iniciado ya el programa de compras del Banco Centro Europeo por 750.000 millones de euros para emergencia ¿no? de esta pandemia para este momento de emergencia con la pandemia lo que hundió el coste de la deuda de los países si no nuestro coste para financiarnos para pagar pensiones para pagar las nóminas a los funcionarios pues igual podría haber algunos problemas ¿vale? así que sería importante seguir en el paraguas del Banco Centro Europeo e intentar desde dentro reformar actualizar el organismo para que sea mucho más competente y a ver si se nos pega un poquito la disciplina fiscal y presupuestaria de otros países ¿vale? creo que sería bueno sería bueno ahorrar en los tiempos de bonanza y luego cuando las cosas vienen mal no decir préstame si no eres muy malo si no me prestas y a muy bajo precio eres muy malo no pues no dependas tanto de los demás que nadie te obliga a endeudarte eres libre cuando no tienes deudas ¿vale? y eso a nivel de estados también es así Banco de Inglaterra bueno además de bajar tipos todos los bancos centrales bajando tipos prácticamente al 0% en el caso de el Banco de Inglaterra al 0,1 compró ha iniciado compra de bonos de 64.500 millones de libras y el Congreso de Estados Unidos ha acordado Congreso y Senado esto es la noticia quizá de la semana el mayor plan de estímulos de la historia 2 billones de dólares ¿y en qué se traduce esto? bueno pues 50.000 millones de créditos aerolíneas porque estaban en problemas muy serios por eso han rebotado tanto esta semana transferencias directas incluso a familias 1.200 dólares por adulto y 500 por niño eso sí el pago se reduciría según el el montante de los ingresos de las familias 350.000 millones de ayudas a pequeñas empresas y 150.000 millones para comprar equipamiento médico mascarillas equipos de respiratorios etcétera etcétera vale guantes lo que sería el EPI ¿no? entonces bueno pues situación extraordinaria que está exigiendo respuestas extraordinarias por diferentes organismos como los bancos centrales ¿y por qué reaccionan de esta manera tan violenta los bancos centrales? porque saben que lo que viene es muy duro y una de las noticias que nos muestra el impacto tan negativo que tiene esta pandemia del coronavirus es el dato que hemos conocido esta semana de los subsidios por desempleo de los trabajadores de Estados Unidos de la semana pasada que se ha conocido esta semana 3.280.000 trabajadores estadounidenses pidieron el subsidio por desempleo la semana pasada es cuatro veces más es cuatro veces más que en el mayor récord que había del año 1982 o sea es brutal bueno y una semana más vamos a ver cómo evoluciona la pandemia que obviamente tiene mucha repercusión tanto en la economía como en los mercados y en la bolsa así que creo que hay que dedicarle siempre un hueco a comentar cómo está esta situación los casos ya superaron el medio millón de casos comprobados porque casos hay muchos más habrá millones de personas infectadas los casos son personas que hayan dado positivo en el test pero no se le aplica el test a todo el mundo ¿qué tenemos? bueno de los casos activos un 5% pues está en estado serio o crítico el 95% en condiciones medias es decir que bueno lo pasan como una gripe incluso hay gente que pasa de manera sintomática sin síntomas y en casos cerrados pues un 83% de personas que se curan un 17% de fallecidos ¿qué más podemos ver? bueno pues que en escala logarítmica sigue creciendo todavía mucho porque ya os lo expliqué este freno que hubo aquí es cuando la la pandemia en China la tenían controlada y todavía estaba en muchos países que prácticamente no había brote estaba empezando con lo cual pues China suponía mucho más de la mitad conforme pasa el tiempo China pues va a tener un porcentaje muy pequeño respecto a los casos totales y a los fallecimientos totales ¿no? desgraciadamente está creciendo en todo el mundo y bueno pues no hay noticias demasiado esperanzadoras de momento ha bajado un poco Italia el porcentaje de fallecidos y de contagios pero tampoco de manera muy dramática con lo que me hace pensar que el confinamiento está ayudando que probablemente va a haber un pico ya de contagio pero que está costando muchísimo o sea que con estas medidas se está limitando un poco el daño pero todavía la curva sigue creciendo demasiado rápido ¿no? se está empezando a desacelerar en Italia y en España hay algún primer buen síntoma pero hay que esperar a ver si se confirma porque los datos ha habido algún dato de esta semana que no ha sido demasiado bueno parecía que empezaba a bajar y ha habido algún pequeño repunte entonces bueno hay que esperar los próximos días son claves realmente ya el próximo viernes os diré si está funcionando muy bien mal o regular el confinamiento la estrategia de Italia y la de España en Italia ya tenemos datos de que están funcionando tampoco está bajando de manera muy rápida y en España la semana que viene ya tendremos datos seguros de si está funcionando o no con los datos de fallecidos bueno pues ya lo podemos ver ¿no? el crecimiento de España también es muy alto casi un 20 más o menos es un 20% diario el número de fallecidos que aumenta cada día sobre el día anterior y eso es demasiado ¿no? es un crecimiento muy rápido aquí vemos que el de casos también crece mucho se desacelera un poquito y el de y el de fallecimientos pues también crece muy rápido también se está empezando a desacelerar un poco pero poco de momento ¿no? así que primeros brotes verdes o primeras señales de esperanza en los países donde ya llevamos una semana un par de semanas con el confinamiento pero me habría gustado que esa curva se desacelerara más rápido la verdad ¿no? está yendo la cosa bastante lenta bueno veremos ¿no? aquí veis la curva diaria y ya veis que se está empezando a frenar bueno algo es algo ¿no? pero tampoco se ve una evolución bajista clara ni que se esté estancando de manera ya clara los próximos días realmente son los que nos van a dar ya más pistas ¿no? en Italia por ejemplo ya volvemos a Italia y que terminamos el el repaso con Italia por cierto Estados Unidos ha superado ya en casos a a China realmente es el país que más me preocupa después de Italia y España que eran los que más me preocupaban ahora entra Estados Unidos en escena me preocupa mucho un país enorme donde no todo el mundo tiene acceso a la sanidad donde se han tomado medio no diré a broma pero han estado muy lentos y han tardado mucho en reaccionar lo cual me llama mucho la atención porque ha sido prácticamente en casi todo el mundo ¿no? reacciones tardías queriendo mantener el día a día normal cuando tienes a tu lado países donde ya sabes que los datos son los que son y que van a ser así en todos los países y que tú estás simplemente con unas semanas de ventaja y me llama mucho la atención me desagrada mucho que los políticos que al final son los que dirigen en esos países pues no tomen el toro por los cuernos y aprovechen esa ventaja de varias semanas es que no lo entiendo Francia mantuvo unas elecciones en España se mantuvieron concentraciones partidos de fútbol la manifestación del 8M no lo entiendo es que no Francia elecciones en Estados Unidos que no que en tal el de Reino Unido diciendo que no pasa nada que lo coja que lo coja todo el mundo que por cierto ahora lo ha cogido él es que no lo entiendo esas reacciones no será mucho mejor oye cuanto antes mejor a nivel global todo es cuarentena dos semanas o tres y ver que pasa con esos datos y si hay que prolongar unas semanas más pues se prolonga pero eso va a tener efecto y efecto positivo en cambio si lo alargas la curva es exponencial pues no es lo mismo que empiece exponencial desde el principio a que a que tú ya lo frenes desde desde cuanto antes y que la curva ya vaya más despacio pero en cambio si tú la curva ya se te acelera cuando empieces a tomar medidas se te va a empezar a bajar pero desde unos datos enormes en cambio si tú actúas más rápido Corea del Sur al final los datos no son tan graves pues aquí lo veis ¿no? ¿cuántos lleva Corea del Sur que empezó allí mucho antes el foco? pues lleva 139 fallecidos hoy 8 y casos 9.392 hoy 91 lo tienen más o menos controlado y es gracias haber actuado desde el principio muy rápido mejores países que han actuado aquí China y aún mejor Corea Taiwán o Singapur y países que han actuado parece que más o menos Alemania países que han actuado muy mal Francia Estados Unidos España Reino Unido y podríamos salvar a Italia porque ha actuado mal pero para mí tiene tiene justificación porque el brote salto de Asia de repente a Italia en el norte de Italia y tardaron tardaron a actuar y actuaron mal y lo reconocen lo han reconocido el gobierno pero yo lo entiendo porque yo mismo no me alarmé cuando estaba en China no dije viene el holocausto viene un hacatombe no lo dije aquí no lo pensaba pero ya cuando Italia en plena Europa la tienes al lado y has visto que ya ha corrido desde China a Italia y que el foco de Italia está descontrolado que te hace pensar que no va a pasar lo mismo en tu país ya tienes un montón de casos en España ya a finales de febrero también se canceló en febrero el Mobile World Congress en Barcelona en febrero se canceló el día 13 entonces ¿por qué no actúan ahí ya todos los gobiernos? es que es una cosa que no voy a entender nunca entiendo que era una decisión difícil que te cargas la economía que la vida occidental depende del consumo y de la interacción de personas y que estamos en países democráticos que las medidas de China son más fáciles tomarlas en un régimen comunista sin libertad de las personas y de los individuos pero una vez que ya tienes el foco descontrolado y ves que está saltando de un país a otro y que ya no puedes seguir el rastro de no es que tenemos controladas a las personas y las tenemos aisladas que venían de China no no se te descontroló y va a pasar así en todo el planeta es muy contagioso y ya tienes datos y sabes que eso va a pasar que es cuestión de tiempo pues sería bueno haber actuado antes yo es como lo veo ahora bueno pues ojalá los demás países empiecen a hacer ya lo que estamos haciendo en muchos países vale cuarentenas y restringir las interacciones sociales que hombre es doloroso es penoso tener que hacerlo pero es la única manera de contener mientras no haya pues una cura una medicina una vacuna que ojalá pues llegue lo antes posible así que bueno os decía aquí vamos a ver Italia que hemos visto el gráfico de España y el gráfico de Italia en los casos como veis se está empezando a frenar claramente y en el caso de fallecimientos pues vemos que también se está frenando claramente o sea que sigue creciendo hay nuevos casos cada vez hay más fallecidos pero el ritmo se está frenando ese es un primer ese es el primer objetivo el siguiente es darle la vuelta a la curva vale que eso China ya lo consiguió vamos a ver China y ya con esto terminamos este repaso semanal ¿no? de cómo está la situación de la pandemia fijaos en logarítmico aquí lo tenemos ya incluso pues está totalmente frenado el número de casos y en en casos activos ya veis cómo está la curva y en fallecidos ponemos el logarítmico pues ya lo veis también está totalmente frenado pues a eso hay que llegar hay que llegar cuanto antes os lanzo la segunda pregunta de esta semana ¿hasta cuándo creéis que puede llegar este confinamiento? estas medidas que hemos adoptado en España que se han prorrogado ya otros 15 días ¿hasta cuándo creéis que puede llegar? ¿cuándo creéis que esto estará solucionado y podamos hacer vida normal? yo creo que aún va para largo pero os lanzo esa pregunta y también aprovecho para preguntaros ¿cuánto creéis que va a decrecer el PIB? ya no os pregunto si va a haber recesión sino os pregunto cuánto va a decrecer el PIB en 2020 ¿cuánto creéis que va a contraerse la economía en 2020? vale esas nuevas dos preguntas con lo cual ya hay tres os leo atentamente en comentarios y antes de irnos a índices Bitcoin materias primas Forex vamos a leer como siempre el disclaimer el aviso cualquier tipo de información o opinión emitida en este vídeo no constituye recomendación alguna de inversión toda la información representa mi visión del mercado basada eso sí en 17 años de experiencia cualquier inversión realizada será bajo su responsabilidad lo que estáis viendo es una introducción a la inversión en bolsa utilizando análisis técnico hay que tener presente que no es un sistema ya que no se divide el capital en X partes ni en los análisis está ajustado el riesgo del total de una hipotética cartera si alguien decide tomar dos o tres análisis y emplearlo como decisión de inversión se estaría equivocando totalmente ya que estaríamos hablando de elegir casi al azar sobre un conjunto muy amplio de análisis los sistemas los sistemas se encuentran en nuestros servicios donde sí tenemos en cuenta el conjunto de la cartera con X posiciones y también el control de riesgo exhaustivo para terminar comentar que bolsa general es un portal web de información y formación financiera y como tal no tiene obligación de estar inscrito en la CNMV IBEX 35 primero gráfico horario y como muestra un botón porque esto ha pasado en casi todas las bolsas comentamos que lo más probable lo decíamos en el centro de traders el martes es que más temprano que tarde los índices fueran a buscar como mínimo la media 200 descendente en gráfico horario bueno pues señores ya lo tenemos y un aviso importante no sería un doble techo al TIC pero si el IBEX 35 pierde la próxima semana los 6.625 podríamos marcar ahí una especie de doble techo y además en la zona de la media con lo cual activaría objetivo bajista esto pasa este choque con la media 200 sesiones pasa prácticamente en todos los índices vale se ha frenado ahí igual que se ha frenado ahí el petróleo vale que luego lo veremos pero es muy llamativo ya sé que hay mucha gente que dice David este análisis técnico que haces no vale para nada que dices que la media cuando baja resistencia menuda tontería menuda sandez dices menuda 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 casualidad ¿no? menuda casualidad que te funcione ahí 1 2 3 4 5 6 7 y 8 en dos semanitas 8 ataques a la media fallidos y os avisé y os lo repito siempre cuando la media baja es el primer obstáculo decíamos que mejoraba si la superaba ¿qué ha ocurrido? que no la ha superado así que atentos ya sabéis donde tiene el petróleo también su principal resistencia como ahora pues se ha frenado más o menos en el mínimo anterior aunque lo ha perdido ligeramente está claro qué nivel tiene que superar para que mejore el petróleo y son los 30 con 94 dólares 30 con 94 pero vámonos a ir a índices que es donde estábamos para corto medio largo plazo empiezo por el IBEX 35 vamos primero al IBEX bueno hemos visto el petróleo como aperitivo pero vamos a ir a los seguimos con los índices vamos a ir al IBEX 35 gráfico diario el IBEX como veis está en tendencia bajista porque rompió muchos soportes y la media 200 baja y no ha superado niveles vivo de la caída en un intento de rebote eso sí tiene un primer obstáculo que sería esta zona hablamos de la zona de 7.150 y el primer soporte en los mínimos que marcó en este mes de marzo 5.814 puntos 5.814 resistencia en niveles vivo de la caída en la media 200 descendente y luego los máximos históricos el IBEX que corrige tras haber cumplido todos los objetivos que habíamos propuesto el IBEX dividendo anuló un gran objetivo alcista que proponíamos para largo plazo se debilitó yo no me esperaba estas caídas en la bolsa española porque además venía de marcar nuevos máximos con dividendos incluidos y tenía buen aspecto pero al romper la media se deterioró y confirmó deterioro al perder mínimos anteriores la situación pues de momento es claramente bajista con resistencia a niveles vivo de la caída y también en la media 200 descendente y ciertos soportes o si en los mínimos de marzo que en el IBEX dividendo serían los 17.759 EUROSTOX 50 la media europea aquí lo que podemos ver lo que podéis ver es que también ha corregido muy fuerte de manera violenta el EUROSTOX 50 ya veis en tendencia bajista cayó muy fuerte tiene resistencia en la media 200 sesiones que está en fase descendente y en niveles FIBO especialmente el 61.8 que pasa por los 3.267 y soporte en los mínimos de marzo que están en la zona de 2.300 puntos que veremos si es capaz de mantener el rebote que se ha iniciado desde ese nivel vamos a seguir nos vamos a ir al DAX bueno el DAX corrige tras haber cumplido todos los objetivos alcistas que proponíamos incluido el gran segundo impulso hacia 13.630 puntos corrige muy fuerte además tras formar un triángulo expansivo que es una figura que no te marca objetivos pero te avisa de que la volatilidad te está aumentando y por lo tanto es probable que puedan venir correcciones y bueno pues rompe además la media 200 a partir de ahí deterioro decíamos que empeoraba mucho el DAX si perdía 12.880 y así ha sido y esta semana proponíamos un doble suelo en el centro de traders en directo y nada daros la enhorabuena objetivo que hay análisis cumplido a todos los que sois clientes del centro de traders otra estructura más que se nos cumple dos mínimos en el mismo nivel mides la distancia entre los mínimos y el máximo proyectas y esto te marca que lo más probable pues seguro en bolsa no hay nada es que pueda llegar a ese objetivo que como veis ya se ha cumplido así que aquí ya el objetivo mínimo está cumplido tiene soporte en esos mínimos donde además dejó velas interesantes con sombra inferior alargadas en 8.255% ahí arriba ahí arriba a la derecha os dejo la entrevista que me han hecho en televisión española este viernes vale ahí arriba comentando pues esta semana histórica en los mercados seguimos visto el DAX niveles FIBO resistencia zona 61.8 son los 11.700 zona FIBO y luego máximos históricos y nos vamos al FUTSI que tiene también un doble suelo pero en este caso todavía activado y no cumplido bueno ahí lo veis el FUTSI como podéis ver ha hecho también una figura doble suelo muy parecida a la del DAX el objetivo sería 5.899 este viernes ha corregido hasta el punto donde activó sería una buena señal no perder el mínimo de este viernes aunque lo podría llegar a perder y se anularía si pierde los mínimos de marzo se puede ocurrir esto pero de momento sigue con la estructura activada objetivo 5.895 es verdad que el DAX ya lleva muchos meses más fuerte que el FUTSI es decir si solo tuvieras que elegir un índice donde ponerte largo era mucho mejor elegir el DAX que el FUTSI porque lleva meses haciéndolo mucho mejor pero los dos activaron estructura los dos lo normal es que lo cumplan uno ya lo ha hecho veremos si el FUTSI que ha estado cerquita es capaz de ir a buscar el objetivo a pesar de la corrección que hemos vivido este viernes soporte en los 4.893 puntos 4.898 4.898 y resistencia en niveles FIBO de la última caída especialmente 61.8 6.620 y la media 200 descendente este sí que aquí hemos tenido un techo muy claro pero podríamos decir David los índices no distribuyeron avisando de un techo muy claro de medio largo plazo la mayoría no porque si no hubiéramos hecho como en 2008 y hubiéramos avisado a todos de que se había formado un gran techo el FUTSI sí que lo hizo aquí hay una distribución muy grande ya decíamos que al perder 7.400 la cosa se ponía fea pero es que al perder la zona de 6.570 la cosa se puso horrible vale o sea aquí si tienes varios años donde están distribuyendo papel vendiendo y luego se produce la gran caída vale ahora veremos si este doble techo al menos a corto plazo frenó un poco la corrección Italia el MIP caída vertical había cumplido todos los objetivos propuestos de corto o medio plazo había llegado a superar máximos de 11 años activando un gran objetivo alcista que ha acabado anulando este desde luego es el escenario que peor se ha dado de todos los que hemos comentado este último año porque apuntaba subidas hombre un activo que te supera máximos de 11 años normalmente no es para caer y lo vais a ver porque vamos comentando situaciones como esta de vez en cuando no todos los días los activos rompen máximos de 11 años pero lo hemos ido comentando en muchos activos en el pasado como cuando rompió los máximos Suiza cuando rompió la bolsa rusa o muchas acciones que rompen resistencias como un Lululemon Atlética que vimos antes que pasó al romper resistencia y máximos pues eso es lo normal pero puede ocurrir esto que es lo que ha ocurrido aquí que el precio se gire y se lleve por delante todos los soportes primero en la media luego mínimos anteriores luego mínimos de corto plazo medio incluso de largo plazo ahora rebote violento desde niveles de sobreventa y bueno pues veremos si hay rebote a niveles FIBO que más temprano que tarde lo va a haber siempre ocurre así que resistencia sobre todo en el 61.8 el primer FIBO está en la zona 18.500 y el 61.8 en 21.160 resistencia además en la media 200 descendente K40 bolsa francesa caída vertical quedó cerca de cumplir aquellos objetivos de medio plazo que no llegó a cumplir y que anuló de segundo impulso objetivos no cumplidos y avisó de caída aquí fue muy noble igual que el Dow Jones con un clarísimo doble techo el Dow Jones era un doble techo con divergencia el K40 era un doble techo clarísimo bueno dos máximos en la misma zona lo ha avisado en directo en el centro de traders pierde el mínimo entre máximo rompe además la media y a partir de aquí el deterioro y el camino hacia el sur es bastante claro ¿qué hacer a partir de ahí? medir toda la caída como un gran primero deja un Dojili Vélula que es una vela que te avisa de posible rebote y hay que vigilar niveles FIBO especialmente el 61.8 que es la zona 5.160 la media 200 descendente y luego ya estarían los máximos históricos que marcó hace nada en febrero o sea que anda que no cambia la bolsa rápido ¿no? de un par de semanas que pasas de estar en subida libre a entrar en tendencia bajista vámonos a ir ahora al gráfico del PSI portugués para terminar Europa y bueno en el caso de Portugal cumplió el doble techo que avisamos que propusimos en nuestro centro de traders que hemos comentado también aquí en estos vídeos resúmenes así que enhorabuena a los que hayáis seguido esa estructura y ahora intentando un suelo decíamos la semana pasada que si superaba 3.862 mejoraba un poquito y bueno pues se llegó a ir a buscar 4.151 hombre yo espero más rebote me parece poco lo que ha rebotado digamos que ha rebotado lo mínimo esperable porque esto más o menos es un pequeño rango entonces piensas que se va a proyectar al menos ese rango y más o menos es lo que ha hecho pero yo creo que debería hacer algo más que lo normal sería que rebotara más por ejemplo ir a buscar niveles FIBO de toda la caída resistencia clave pues la zona que antes fue soporte porque además coincide con el 61.8 casualmente la zona de 4.700 y luego la media de 200 descendente y luego ya la zona de máximos zona de 5.450 el PSI portugués que en el largo plazo llevamos ya tiempo años diciendo que no es un índice fuerte más bien lo contrario bueno y vamos al Dow Jones que menudas sesiones está viviendo es realmente histórico aquí veis el techo que avisamos en directo en el centro de traders techo claro parecido al del K40 avisa de corrección obviamente yo no me esperaba tanta corrección y tan rápida sobre todo pero se produce una gran caída y luego hace un primer impulso rebote activa un segundo bajista lo cumple lo avisamos se cumple y luego avisamos un tercero y lo cumple o sea una maravilla a partir de que se cumple un tercero siempre hay más riesgo de rebote bueno pues a partir de ahí rebote en gráfico horario vamos a ver en gráfico horario del Dow Jones lo que dijimos es que una vez cumplido el tercero muchas veces se produce un rebote y que el primer obstáculo era la media 200 bueno pues exactamente es a donde se ha ido fijaos que incluso el mínimo se hace aquí un pequeño doble suelo inaprovechable por el hueco pero doble suelo y ahora está intentando atacar la media no hay muy buenas sensaciones viendo la última vela horaria del viernes ahí se ve que muchos inversores han preferido quedarse fuera por lo que pueda venir el fin de semana porque lo que os decía antes los lunes la palabra o las palabras lunes negro no suenan a todos porque ha ocurrido muchos lunes negros miércoles negro es menos habitual o martes negro que lo sabido pero lunes negro es bastante habitual por lo que os decía que cuando hay una tendencia bajista los lunes muchas veces son día de gap o día de caídas vale entonces los inversores no quieren quedarse comprados y venden el viernes a veces a última hora como ha pasado este viernes así que eso en las tendencias bajistas en las alcistas casi diría que pasa lo contrario así que bueno pues debilidad choca con la zona de la media y no pinta muy bien de cara al inicio de la semana que viene habría que medir todo este último rebote como un posible primer impulso y a ver si es capaz yo creo que podemos ver corrección a niveles FIBO creo que es probable David y si el lunes abrimos aquí con hueco hombre puede ser pero creo que es probable que podamos ir a corregir a niveles FIBO y a ver si ahí aguantan y se forma un primer impulso seguimos después de ver el Dow tanto en el corto medio plazo como en el ultracorto el Dow Jones que cayó más del 20% entrando en recesión en tendencia bajista por estadística y ahora ha subido más del 20% estadísticamente está alcista pero yo cogería esto con pinzas realmente no se ha formado ningún suelo claro de corto medio plazo yo no diría que el Dow Jones está en tendencia alcista lo puedes decir del Nasdaq que ahora lo vamos a ver pero del Dow Jones no aunque haya subido más del 20% igual que el SP tuvo que caer algo más del 20% para entrar o para romper la tendencia alcista y el Nasdaq no ha roto el mínimo anterior sigue en tendencia alcista SP500 índice director de las bolsas mundiales bueno este a diferencia del Dow Jones ha quedado a unos muy pocos puntos de cumplir el tercer bajista los terceros son menos fiables que los segundos aunque en este caso ha estado muy muy cerca cumplió el segundo hizo un primero rebota la media la media pasa esa resistencia hace un segundo rebota tercero y ahora intentó rebote fuerte ¿no? ¿dónde tiene resistencias? pues medimos toda la caída como un gran primer bajista tiene resistencia en niveles FIBO de la caída especialmente en 618-2943 y en la media 200 descendente que en el futuro pues irá acercando al precio de hecho ya está ocurriendo ¿no? pero hace una semana estaba lejísimos del precio y en cuanto al Nasdaq 100 la tecnología que es el índice que más nos gusta desde el año 2009 y estamos en 2020 el mercado ha caído y a mí en la caída también es el que más me gusta porque ha caído menos es verdad que ha cumplido una bonita estructura de segundo bajista igual que previamente cumplió todas las estructuras todas el segundo de medio plazo el segundo enorme gigante de largo plazo nos lo ha cumplido todo y ahora está en un intento de rebote bueno veremos hasta dónde primera resistencia la media 200 descendente luego estarían los la zona de 9000 en concreto los 9183 y los máximos históricos 9700 9.736 y vamos a índices de otras latitudes Brasil aquí lo hemos clavado estoy muy orgulloso porque empezamos a recomendar Brasil en 37.900 cuando no lo quería nadie nadie quería saber ni oír hablar de Brasil y nosotros detectamos un pequeño doble suelo en la base del canal bajista a largo plazo y dijimos mínimo puede haber un rebote al techo del canal y en portada del periódico en el que colaboraba dejé de colaborar para centrarme en estos vídeos de YouTube porque si no no tenía tiempo pero esa colaboración la elaboraba el fin de semana y bueno yo creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida probablemente porque así pues estoy llegando a más gente y creo que tenemos mucha más interacción que con con la tinta y el papel ¿no? entonces bueno pues el Bovespa rebote claro rebote muy importante desde la base del canal cumple el escenario luego a partir de que rompe el canal marcamos un nuevo objetivo seguimos avisando que hay que mantener objetivo 70 76.000 puntos y al superar 74.000 avisábamos de objetivo gigante hacia 110.000 y lo cumplió todo y luego cuando estábamos aquí recordaréis que os dije pinta mal el Bovespa tiene una divergencia bajista activada y mientras no lo anule lo más probable es que venga una caída o sea prudencia dije prudencia con el Bovespa puede tener una corrección y ya la confirma deterioro al perder este mínimo anterior 95.855 o sea que creo que aquí mejor no se pudo haber hecho ¿no? incluso ni conociendo el futuro se podría haber hecho mejor ¿no? porque ha sido muy noble ¿no? porque seas muy listo sino que aquí el análisis técnico pues ha ido avisando constantemente ¿no? ha sido menos noble en el índice italiano o en el IBEX dividendo y fue muy noble en el IBEX fue muy noble en el DAX fue muy noble en el Bovespa bueno en el Nikkei también vamos a ver ahora hablando del Nikkei la bolsa japonesa que cumplió objetivo por ruptura del rectángulo roto a la baja objetivo cumplido y ahora si medimos toda la caída como un posible primer impulso bajista pues lo que podéis ver es que ha rebotado ya a primer nivel FIBO no todos los índices han rebotado a nivel FIBO casi ninguno el Nikkei como veis ha llegado ya a zona FIBO probablemente intentará un poco más a ver si rebota entre el 50 y el 61 y el 8 y de perder los mínimos de marzo activaría objetivo bajista de perder 16.358 donde por cierto este también hizo un doble suelo pequeñito más pequeño que el del DAX o que el del Futsi pero también hizo un doble suelo que avisaba de rebote fijaos la información brutal que hace que da el análisis técnico insisto que si os gustan estos vídeos no os olvidéis de darle ahí abajo a like comentar el vídeo y suscribiros por favor continuamos vamos a ver ahora la situación del Hanseg la bolsa china que os decía hace meses que era la bolsa que más me preocupaba porque no acaba de carburar no acababa de romper la resistencia clave que os marcaba en 30.280 y mientras Estados Unidos no paraba de subir yo decía lo único que no me gusta es que el Hanseg chino la bolsa de Hong Kong ande ahí tan frenada que le está costando tanto y os decía que era el índice que más me preocupaba y bueno pues ha acabado deteriorando rompiendo todos los soportes ahora intenta rebotar pero está rebotando sin demasiada fuerza tampoco y resistencia a la media 200 y en niveles FIBO de toda la caída aquí hizo un primer impulso y luego un segundo y luego un tercero y ahora cogeríamos toda esta caída como un gran primero resistencia a la media descendente y en esta zona el 61.8 zona de 26.000 que antes fue soporte tenía un soporte en 26.000 y otro en 24.900 y perdió los dos por lo tanto esas zonas que eran soporte pasan a ser también niveles de resistencia continuamos y vamos a ver el VIX como os había prometido vamos a ver cómo está el VIX creo que es un índice que conviene irle echando un vistazo durante estas próximas semanas mientras estén niveles tan altos el VIX al final es un es un sinónimo de volatilidad es la volatilidad implícita sobre opciones del SP de hecho esta semana ha pasado algo muy raro y lo consultaba con quizá el mayor experto a nivel español de volatilidad que fue profesor fue un profesor mío hace 12 años en la F Business School cuando me saqué la licencia operador de MEF y el posgrado en productos financieros derivados en opciones y futuros bueno esa licencia con bolsas y mercados españoles y la F Business School donde después unos años después ya pasé a ser profesor llevo ya 10 años como docente bueno pues le preguntaba a Enrique Castellanos que es el director del Instituto BME le preguntaba que demonios pasó aquí esta semana en el VIX porque fijaos fijaos esta vela y esta vela claro diría si subió mucho la volatilidad porque esto tiene correlación inversa con la bolsa habitualmente entonces cuando la bolsa sube el VIX baja cuando la bolsa baja el VIX sube aquí pasó que el VIX desde mínimos tuvo una subida brutal y el SP subió un 10% entonces y cerró en máximos o sea no tenía mucho sentido ¿qué conclusión sacamos de aquí? bueno primero que es mejor estudiar el futuro del VIX que el VIX porque es menos manipulable entre otras cosas ¿no? lo comentaba Enrique después la vela del futuro del VIX no siendo tan potente como esta tampoco era tan positiva como como las bolsas marcaban es decir las bolsas si muy bien en máximo subida brutal pero el VIX desde mínimos el futuro del VIX también recuperó desde el mínimo no como este no como el VIX pero el futuro del VIX también había recuperado desde el mínimo y apuntaba a que después de esa caída desde el máximo podía intentar otro repunte y en eso estamos yo creo que no se superará este máximo pero no se puede descartar yo la tesis que marco es que este máximo probablemente no se superará aunque la bolsa a lo mejor pudiera perder el mínimo anterior que no digo que lo vaya a perder digo que veo más opciones de que pierda el mínimo anterior la bolsa y no el VIX y eso sería buena señal pasó en 2008 entre 2008 y 2009 cuando se formó el gran suelo de la bolsa americana que el pico del VIX no fue en marzo del 2009 fue en 2008 luego la bolsa siguió bajando languideciendo con menos volatilidad y el VIX ya no superó el pico anterior entonces atentos por si pudiera pasar esta pauta otra vez pero si trabajamos con probabilidades no tenemos ni idea de lo que va a pasar David tú dijiste que el VIX vamos yo os trato siempre como adultos pero nunca viene mal también dejar claro que yo no tengo una bola de cristal y yo obviamente aquí estoy hablando de probabilidades de escenarios yo no sé lo que va a pasar os comento por experiencia que ha pasado en otras ocasiones que creo que puede ser lo más probable pero no sé lo que va a pasar lo que tengo claro es que voy a intentar ganar dinero pase lo que pase porque voy a ir sincronizado con el mercado y porque tengo un método ganador que no intenta adivinar lo que va a pasar sino ir sincronizado con el mercado por ejemplo si hace dos semanas me preguntas oye ¿vas a comprar Inditex y Endesa? pues te diría no lo sé pero cuando el gráfico me da compra compro pues eso es la manera en la que yo veo los mercados no de frotar una bola de cristal a ver entro aquí no es unas reglas y cuando esas reglas o el gráfico me da una señal de compra clara ejecuto la compra entonces no sé lo que voy a hacer dentro de tres semanas esto lo dejo claro me da mucho miedo por cierto que a veces os lo escucho o os los leo mejor dicho en Twitter o en Youtube en comentarios a veces David la bolsa va a caer hasta diciembre y va a caer 4000 puntos estoy seguro y luego subirá digo no estoy seguro de nada por favor no estoy seguro yo Albert Alvareda no está seguro de nada y llevamos entre los dos más de 40 años de bolsa me daría mucho miedo que el que lleva un año esté seguro de que va a pasar en la bolsa no sabemos nadie lo que va a pasar otra cosa es que tú tengas un escenario que consideres más probable pero no hablemos con ligereza que a veces leo cosas y digo no es cuestión de regañar ni de echar broncas pero yo estoy muy lejos de cosas que leo de no la bolsa ahora va a hundirse no la bolsa ahora ya marcó el mínimo se va a disparar no la bolsa creo que probablemente el escenario más probable nadie sabe lo que va a pasar partamos de ahí creo que hay tantos vendemotos diciendo lo que va a pasar que la gente se cree que se puede llegar a adivinar lo que va a pasar aunque haya estudios que han demostrado que eso no es así bueno VIX soporte en la media 200 y en los mínimos que ha marcado esta semana yo creo que si pierden los mínimos que se han marcado esta semana y lo digo tanto para el VIX como para el futuro del VIX probablemente el VIX caería más y la bolsa subiría más más vamos a seguir y nos vamos a ir al gráfico del oro vamos a ver materias primas bueno en el caso del oro como podéis ver está consolidando después de fuertes subidas y no puede con la resistencia que os vengo repitiendo oh casualidad os dije que aquí aparecían tres velas seguidas dojis que marcaban indecisión de seguir subiendo y que probablemente traería una corrección que primer soporte era la media 200 y luego el mínimo anterior que era este fijaos que hizo pues corrigió a soporte pero sin perderlo desde ahí ha intentado volver a máximos y han vuelto a aparecer ventas bueno están claros ya los niveles que hay que vigilar la resistencia son los 1691 y el soporte pues son los 1445 sigue igual que lo que comentábamos la semana pasada solo que ha confirmado la resistencia que os decía el oro está en tendencia alcista pero ha cumplido ya el enorme el gigantesco objetivo que os propuse y que os dije que era muy 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 fiable cuando os digo muy 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 fiable este tipo de estructuras tienen mayor fiabilidad y se suelen cumplir en un porcentaje mayor obviamente tampoco era seguro porque si fuera seguro habría hipotecado todas mis propiedades y hubiera metido todo en un ETF del oro o apalancado o en un futuro del oro y no fue el caso vale entonces siempre con calma con tranquilidad y con gestión del riesgo era es verdad un objetivo muy probable por eso fuimos tan pesados y es verdad que pues se ha cumplido a la perfección igual que aquel objetivo bajista que marcábamos en 2013 que aquel objetivo también decíamos que era muy muy probable estructuras tan grandes normalmente dan objetivos más fiables pasamos a la plata rebote técnico desde sobreventa ha rebotado ya niveles FIBO resistencia clave 61.8 de la caída y la media descendente el 61.8 pasa por los 16.20 dólares está fallando casi ya la voz lleva una semana muy larga de mucho trabajo es verdad que esta semana con un poco más de alegría aunque sigo un poco decaído porque veo que lo de la pandemia va para largo y no va mejor y cuando ves todo alrededor con situaciones tan graves que va a traer obviamente consecuencias económicas a muchas familias pues digamos que no estoy pletórico porque me pongo en la piel de los demás soy bastante empático pero bueno a nivel personal esta ha sido muy buena semana los sistemas que no estaban en liquidez total lo han hecho bastante bien han recuperado y a nivel personal pues mi cuenta también ha recuperado mucho pero bueno queda mucho año por delante veremos como termina así que bueno vigilar esos niveles de la plata a la espera de que forme alguna estructura la plata mucho más débil que el oro llevo diciéndolo años y bueno sigue siendo la realidad pues lo hemos visto sigue haciéndolo mucho porque el oro y vamos a ver el petróleo Brent siguiendo con materias primas el petróleo Brent que ha roto el mínimo del año mínimo de los últimos años no ha sido capaz de formar estructuras alcistas de ningún tipo y no ha podido con la media 200 que como os decía al principio del vídeo ha chocado con ella hasta en 8 ocasiones entonces está clara cuál es la primera resistencia es la media 200 y luego ya tendríamos de resistencia clave el nivel que os decía de los 30 con 94 dólares por encima de ese nivel creo que entonces sí podríamos pensar en un rebote en condiciones pero de momento a la espera de que se forma algún suelo y vamos a ver el mercado Forex Euro dólar bueno como veis Euro dólar cumplió primero estructura bajista de impulsos de tres impulsos después de un doble techo y ahora forma un suelo muy claro con un rectángulo este rango lateral que veis en amarillo siempre que hay un rango lo que mides es la anchura del rango y proyectas desde el punto de ruptura en este caso en el momento que rompe por arriba marca su objetivo a la primera como era normal no pudo con la media pero ya en el tercer intento sí que pudo aquí tuvo un segundo intento y ya el tercero rompe y bueno pues rompe también la directriz bajista que os avisé que si se rompía mejoraba así que a partir de ahí tendencia alcista de ultra corto y incluso ha roto un canal alcista por arriba con lo cual medimos la anchura del canal siempre que haya un canal hay que hacer esto y proyectamos desde el punto de ruptura objetivo 1.12.55 objetivo que se ha cumplido perdón objetivo que está pendiente ojalá se cumpla y cumpla este escenario es verdad que el problema que tiene este objetivo este en particular es que supondría o le obliga para cumplirlo romper el 61.8 y ahí hay una resistencia así que veremos y lleva ya mucha subida pero bueno lo que está claro que la estructura de ultra corto es alcista mientras no pierda el mínimo anterior que es este exactamente 1.09.78 por cierto ahí dejó hoy una pauta de martillo que ahí te indica que probablemente iba a subir más como así ha sido así que el euro en fase de rebote pero llegando a esa resistencia que en gráfico diario se ve clara tuvo un desplome brutal y está llegando al 61.8 de la subida aquí falta no sé por qué esta vela blanca de aquí con un poco de sombra inferior y aquí está llegando a esta zona de resistencia y en cuanto a la libra dólar pues lo que vemos es que ha cumplido un segundo alcista primer impulso corrección altica el 61.8 que también es casualidad que justo aquí se frena esto es exactamente el 61.8 de esta subida forma un segundo y ahora tiene un tercer objetivo 1.26 66.9 siguiendo con disciplina la técnica que explicamos desde cero de impulsos Fibonacci que explicamos en el tema 16 del curso de bolsa general y que bueno pues estáis ante los últimos 5 días de la gran oferta anual aprovechadla los que queráis aprender a invertir en bolsa y termino con Bitcoin que casi me olvido bueno en el caso del Bitcoin podemos ver cómo está un intento rebote tras una vela con sombra inferior alargada que ya comenté no sé si hace dos semanas que fue que comentamos que bueno que por lo menos había dejado una vela con sombra inferior aunque no ha formado ningún suelo no tengo muy claro hacia dónde puede ir ha cumplido de 15 estructuras que hemos marcado ha cumplido 14 desde que hay futuros de Bitcoin desde que hacemos seguimiento diciembre de 2017 habéis sido testigos de muchas de esas algunas las hemos comentado en el centro de traders la mayoría también han abierto 14 de 15 cumplidas muy noble en cuanto al análisis técnico del Bitcoin mucho más que la media pero no es lo normal acertar tantas estructuras lo normal es que se anulen más así que está siendo muy noble desde el punto de vista técnico y bueno pues cumplió como decíamos que la única manera de cumplir las dos estructuras que tenía el triángulo roto a la baja y el doble suelo era que primero subiera para cumplir el doble suelo y luego cayera para cumplir el triángulo y dibujábamos esto así os marcaba eso así bueno es exactamente lo que ha ocurrido primera resistencia seria media 200 sesiones y luego tienen los 10.670 dólares y 11.130 dólares y soporte cierto soporte por una vela con sombra inferior los mínimos de marzo 4.210 dólares hasta aquí este resumen semanal de bolsa si le das ahí a la derecha suscríbete al canal si le das ahí a la izquierda os dejo el curso para invertir en bolsa y si le das ahí arriba te dejo el vídeo de cómo invertir cuando viene una crisis económica muchas gracias a todos bolsistas de éxito hasta la próxima semana y mucha salud lavar mucho las manos y mucho cuidado de acuerdo nos vemos en próximo vídeo muy atentos esta semana ¡Gracias!